Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de Educación de los Anceda, Química y Impacto de la Sociedad. Os voy a pasar la lista de firmas. Los que luego queráis al final del curso, queráis diploma o los que sois profesores de educación secundaria, sabéis que con asistencia a un número que no es demasiado elevado de sesiones tenéis dos créditos, de estos que asigna la Comunidad de Madrid. Y los que no estéis en la lista, podéis simplemente firmar, poner vuestro nombre al final y ponéis más que la firma, que si ponéis el nombre ya sé que estáis aquí, ponéis una dirección de correo electrónico para incluiros en la lista de correos. Bueno, como yo soy el que organiza y el que modera y el que presenta este curso, pues no voy a presentar yo hoy aquí. Voy a ir directamente al grano sobre el tema de hoy, que es Química y Cine. El título más periodístico es La Química, una ciencia de película. Intentaré demostrar en esta charla que es así y como también los que habéis asistido ya a las tres sesiones anteriores, sabéis que ya he comentado algunas cosas sobre el programa y una de las cosas que yo en este curso quería modificar o cambiar respecto a cursos anteriores fue hacer, no limitarnos solo a Química, sino también limitarnos a otras áreas afines, a otras ciencias afines y también dedicar una serie de charlas, las primeras, pues aspectos quizás más importantes relacionados con la cultura científica en general. Por eso en la primera charla Javier García Martínez nos habló principalmente de lo importante que es la innovación y la transferencia de tecnología. En la segunda, Enrique de la Rosa nos habló de lo que es ciencia y lo que no. Yo creo que el título es suficientemente significativo y era sobre todo de filosofía de la ciencia. En la tercera, Yolanda Pérez nos habló de dos áreas muy distantes o aparentemente distantes como son la química y la literatura. Y yo hoy, con el motivo este de hablar de la química y el cine, pues quizás voy a presentar lo que es la auténtica razón de ser de este curso. Por eso en esas primeras diapositivas, más que meterme en el berenjenano, en la harina ya, de hablar del cine, que podría hablar durante una semana o un mes incluso, porque de lo que me conocéis sabéis que yo hablo mucho, pues voy a hacer algunas reflexiones sobre por qué es importante la cultura científica. Y bueno, cuando uno habla de ciencia siempre viene muy bien hablar de Albert Einstein, ¿no? Bueno, este Albert Einstein que está aquí joven, el de la izquierda, que es un libro, Einstein 1905, que se refiere, comenta los cinco artículos con los que cambió la física, la física de toda la historia, la física del siglo XX, pero la física, la historia de la física y por lo tanto la historia de la ciencia, pues es un Einstein joven, porque aunque siempre, casi siempre tenemos la idea de que Einstein era ese señor mayor con el pelo blanco y con pinta un poco despistada, el gran Albert Einstein lo hizo siendo muy joven, con menos de 40 años. Con esto me viene bien para lanzar el mensaje de que la ciencia es una actividad especialmente para jóvenes y especialmente ciertas ciencias, ciertas ciencias como son la física teórica o las matemáticas. Muchos estaréis viendo, habréis visto la serie Genius de National Geographic, donde hay, donde se dramatiza la vida de Albert Einstein, quiere ser una especie de docudrama, pero realmente no es un docudrama, o sea, es más bien un drama que un documento, que un documental, y aunque hay muchas cosas ciertas sobre la vida de Albert Einstein, pues no todo es cierto y siempre hay algún nivel de exageración, ¿no? Bueno, el actor está bien caracterizado, es este ganador del Oscar, Geoffrey Glass, por Shine, hace muchísimos años, y la verdad que la serie está bastante bien, y mucha gente tiene ahora mismo el estereotipo de que lo que es Albert Einstein es lo que se representa en esta serie. No voy a hablar de esta serie porque yo prometo que no voy a hacer spoiler, y si hago spoiler de alguna serie o alguna película os estoy haciendo un favor, porque es tan mala que si os digo al final me lo tenéis que agradecer. Pero creo que no hago spoiler de ninguna de las que voy a mencionar, ¿no? Por eso esta como muy reciente y posiblemente, como me pasa a mí, no la hemos visto, aunque yo solamente he visto el primer episodio, pero he oído mucho de ella, pues no voy a hablar de ella, ¿no? Tampoco voy a hablar de esta serie que se llama Einstein, no sé si la conocéis, es una serie que lleva una temporada y mucho me temo que no va a haber una segunda, y es una pena, porque es la típica serie la que un científico, un fisicotérico, que no se llama Einstein, pero que es un descendiente bastardo, como se dice en muchos momentos de la serie, del gran Albert Einstein, es un físico teórico, profesor en la Universidad de Bochum, y se ve obligado, esto no cuento nada porque está en el piloto, se ve obligado a ser el asesor o el que ayuda a la policía de Bochum a resolver casos, ¿no? Y para mí es una de las series mejores, si no la mejor que yo he visto, la que la ciencia esté implicado, porque aunque el físico teórico es que todas las ciencias se tratan en los, me parece que son ocho episodios de la primera temporada, tiene una personalidad muy significativa y hay mucha, mucha química en esta serie, muchos experimentos de química, muchas explicaciones de química, por lo tanto, si no habéis visto la serie, yo os recomiendo que la veáis lo antes posible, ¿no? Y como no quiero hacer spoiler, pues no le digo nada más, solamente quiero mencionar unas frases que dice el personaje, el profesor Félix, se llama de nombre de Pila, en el episodio piloto, ahórrese ser bonos morales, con un físico nos sirven, no sé si hay algún físico en la sala que puede corroborar esto, la criminología, que es lo que hacen los policías de Bochum, es aburrida de narices, un tono así muy despreciativo, pero es un personaje simpático, y también menciona que hay muy bajo nivel en su departamento, no un departamento científico, sino un departamento de policía, bueno, repito, no voy a hablar de esta serie, pero Albert Einstein casi siempre es actualidad, de hecho esta semana vuelve a ser actualidad, porque el martes se anunció el premio Nobel de física, un premio Nobel cantado, ¿no?, a Varys, Tim Thorpe y Bayes, por, bueno, pues haber detectado experimentalmente las ondas gravitacionales, un fenómeno que Albert Einstein predijo como una consecuencia de su teoría general de la relatividad, y que el propio Albert Einstein dijo que nunca se podrían llegar a detectar, porque tenían falta unos equipos muy sofisticados, bueno, pues más o menos 100 años después se han podido detectar las ondas gravitacionales, y este era un premio Nobel cantado, pero como ocurre hoy en ciencia, que también es una reflexión de cómo es la ciencia hoy en día, es difícil decir que este premio solo se pueda dar a tres personas, porque es evidente que han trabajado miles de personas en este proyecto, bueno, esas tres son las más significativas. Como podéis fijar, en el medio está Kirtor, que está imitando el famoso gesto de Albert Einstein, que yo creo que es la imagen que casi todo el mundo tiene, yo creo que junto al Che Guevara, la imagen del Che Guevara, es una de las imágenes más conocidas del siglo XX, ¿no? Kirtor también tiene un papel en la historia del cine, ¿no? No sé si sabéis cuál es el papel de Kirtor en la historia del cine, Álvaro dice que sí, porque él es un cinéfilo, amante de la ciencia del cine, Kirtor es el asesor científico de la película Interestelar, que no voy a hablar de ella, porque hoy solo voy a hablar de cosas que tienen que ver con la química, pero que es una película que creo que también merece la pena verla cuando podáis. Pero a mí me gusta citar alguna frase de Albert Einstein, no sé si algunos de vosotros sois seguidores de Saber y Ganar, podéis levantar la mano, el fin de semana, y entonces cuando aparece esa prueba en la que hay que adivinar quién dice la frase, yo siempre antes de que mueva la frase digo Albert Einstein, porque cualquier frase que esté por el perdida, parece que le ha dicho o Charles Chaplin, o Tagore, o Gandhi, o Albert Einstein. Bueno, Albert Einstein sí que dijo muchas frases atribuidas a él, ni las dijo ni las escribió, o muchas veces se han sacado de contexto, dice la cosa, lo importante es no parar de hacerse preguntas, nunca pierdas la curiosidad, una curiosidad sagrada, no pares de maravillarte. Y efectivamente, ya he dicho que voy a hablar primero de unas cuantas diapositivas, iré un poco más rápido, sobre aspectos generales de la cultura científica, ¿no? Yo creo que es necesario hacer difusión de la cultura científica, lo que podemos llamar divulgación científica, pero sabéis que a mí me gusta más el término cultura científica. Y hay muchas preguntas, ¿no? ¿Quién debe hacerla? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Qué se debe divulgar? ¿Dónde se debe divulgar? ¿Para quién? ¿Es necesaria? También es una pregunta fundamental. ¿Es necesaria hacer divulgación científica? Y también otra cosa que pasa con ciencia, es que a veces cuando nos dedicamos a divulgar, pensamos que todo el mundo tiene conocimiento. No, no, la ciencia es difícil, ¿por qué vamos a decir que la ciencia es fácil? Podemos intentar, la gente que intentamos divulgar, hacerla asequible, digerible, para la gente que no tiene formación científica. Pero es un problema explicar ciencia, porque hace falta conocimiento científico para entender lo que uno explica en ciencia. Por lo tanto, como ahora veréis, es importante empezar a transmitir conocimiento científico desde las primeras edades. Pero para mí la pregunta principal es ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer difusión de la cultura científica? ¿Por qué hay que hacer divulgación científica? Para mí estas son, digamos, cinco razones, no para mí, sino en general para todos los teóricos de la divulgación de la ciencia, que estamos casi siempre de acuerdo, aunque hay que ver que hay un par de razones que yo las pongo con interrogantes. En primer lugar, sirve para contribuir, y es una razón por la que hay que hacerlo. Tenéis sitio por aquí, un poco más adelante, si queréis. Hay que contribuir a aumentar la cultura científica de los ciudadanos, de nuestros vecinos, familiares, etc. Además, el ciudadano es votante. Si nosotros somos capaces de reconocer la importancia de la ciencia, pueden exigirles a los gobiernos de turno que inviertan en ciencia. También se ha dicho muchas veces que la ciencia es el motor, es uno de los motores de la economía. Bueno, en esto siempre hay una duda, pero yo estoy convencido de que sí, los países poderosos lo son porque han invertido en ciencia y sus aplicaciones, en la tecnología. Y no es de hoy para mañana, sino que sabemos que la ciencia, ver los frutos de la ciencia, pues implica paciencia, porque vemos los resultados a largo plazo. La cuarta razón que está ahí es la que a mí más me interesa. Promover el interés de los jóvenes, estudiantes de primaria, tenemos algunos de secundaria, tenemos bastantes, os doy la bienvenida, los estudiantes de bachillerato y de eso que tenemos, por la ciencia. Y luego también se ha dicho si una sociedad científicamente culta es más justa social y democráticamente. Está claro que una sociedad culta es más justa y más demócrata, independientemente de que esa cultura sea científica o no sea científica. Es importante ser culto, tener cultura. De hecho, a mí cada vez me gusta menos la distinción entre cultura científica y otras áreas de la cultura humanística, artística, etcétera. Pero, como he dicho, quizás el promover el interés de los jóvenes por la ciencia es la principal razón por la que uno hace este tipo de actividades. No nos damos cuenta de que nosotros somos la única especie capaz de aprender y darse cuenta de que está aprendiendo y que además adquirir conocimiento es un gran placer. Claro, eso muchas veces es incompatible con ser joven y tener esas ideas de no, es que ser joven y consciente y ser a la vez una persona consciente es, o razonable, es bastante incompatible. Pero a los jóvenes os digo que aunque ahora tenéis que estudiar y muchas veces pensáis que hay que estudiar solo para el examen, para aprobar, para sacar la máxima nota, no, no. Se estudia para aprender porque somos la única especie capaz de aprender de manera voluntaria y darnos cuenta de que estamos aprendiendo. Pero además yo creo que todos estamos de acuerdo de que la ciencia nos rodea. Pero lo más que la ciencia que nos rodee son las consecuencias de la ciencia. Y hay ciertos temas, energía nuclear, si energía nuclear no, transgénico sí o no, células madres sí o no, qué medicina podemos o no debemos usar. Todo eso son decisiones que nosotros, si tenemos conocimiento, podremos tomar una decisión, tener una opinión formada. Cosa que, si nos dejamos y no tenemos ese conocimiento, pues nos dejaremos llevar por medios de comunicación, por grupos de presión, etc. Y además es importante saber distinguir entre ciencia y pseudociencia. Cuando uno trata con esas llamadas pseudociencias que, como pueden ser la astrología y cosas similares, que solo te afectan al bolsillo, pues bueno, hay que estar reciente, tranquilo. Lo único que vas a hacer es un poco más pobre, ¿no? Pero cuando esa pseudociencia, como muy bien explicaba Enrique de la Rosa hace dos semanas, tiene que ver con nuestra salud, pues cuidado, hay que tener mucha precaución en asumir esa posibilidad. Bueno, esa es una imagen de la diferencia entre el método científico y la pseudociencia. En el método científico, los dos científicos están discutiendo, están hablando y dice uno de ellos, aquí tenemos los datos, qué conclusiones podemos extraer de ellos, mientras que la pseudociencia se dice, aquí tenemos las conclusiones, qué datos podemos hallar para confirmarlas. Esta es la diferencia fundamental. Pero yo, como antes os decía, es importante para entender, para apreciar la ciencia hay que tener conocimientos científicos. Por lo tanto, desde muy pequeños tenemos que hacer, fomentar la cultura científica entre los más jóvenes, como pongo ahí desde la cuna. Porque intentar pelear cuerpo a cuerpo con la pseudociencia, pues nos pasaría como a Don Quijote frente a los molinos, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de que nosotros estamos rodeados de ciencias, de ciencias por todos lados y sus aplicaciones a la tecnología, pero, por desgracia, si representásemos a la sociedad, a la ciencia y la tecnología, como con los diagramas de Ben, de la teoría de conjuntos en matemáticas, pues veríamos que su intersección es el conjunto vacío. Porque incluso, por desgracia, entre la ciencia y la tecnología muchas veces hay abismos y parece que hablamos lenguajes distintos. Por lo tanto, esto hay que intentar paliarlo y eso se palía con más cultura, más ciencia. Sé que en el curso hay muchos profesores de secundaria principalmente y yo creo que es muy importante tener en cuenta ciertas estrategias a la hora de enseñar ciencia, cualquier ciencia. Bueno, por supuesto, existe una enseñanza formal que es la que te marca los programas que, por desgracia, en España son muy rígidos y es la que te marca los libros de texto. Hay que aprenderse conceptos, memorizar, etcétera. Pero hay otra manera de aprender ciencia. No es que sea excluyente una de la otra, sino al contrario, tienen que estar todas trabajando en conjunto. Sobre todo, cuando hablamos de ciencias experimentales, pues hay que hacer prácticas de laboratorios, talleres, venir por aquí, por el consejo, a la universidad, a visitar laboratorios. Es importante que nos demos cuenta de que nuestra vida cotidiana depende de la ciencia. Por lo tanto, poner ejemplos de la vida cotidiana. No poner ejemplos que no tienen nada que ver con nuestra realidad, con nuestra percepción. Es importante lo que ocurra a diario. Noticias de prensa. Uno se lee el periódico y realmente todos los días se encuentran noticias que sirven para explicar ciencia. Creo que también es importante usar los hechos y anécdotas históricas. Muchas veces ese tipo de contar la historia de la ciencia por los historiadores de la ciencia no está muy bien visto. Lo que se conoce como la ciencia WIC, que es un término que está... Los puristas lo consideran depreciado. Pero incluso los que son anti-WIC al final tienen que utilizar una estrategia WIC para explicar ciencia. Porque podrás disfrazar todo lo que quieras, pero Newton es Newton y Newton hizo lo que hizo y su trabajo está ahí y al final tienes que acabar en Newton. Por mucho que lo quieras disfrazar de su época, de su entorno, de los antecedentes que tuvo, etc. Al final, los gigantes de la ciencia sobre los que nos hemos subido, los que nos subimos todos, pues son los que han marcado la ciencia. Y es importante que los estudiantes sepan que la ciencia la han hecho personas como nosotros. Eso es importante. No son superhéroes ni son dioses. Se puede emplear una estrategia que sea los métodos que usamos los divulgadores científicos, los métodos de divulgación de la cultura científica. Y, por ejemplo, podemos usar, como diría un periodista, la percha de las cosas que nos gustan, como por ejemplo es el cine que es el tema de esta charla. Aquí hay una serie de libros, como esto está colgado, ya se habrá colgado, yo creo, en Internet, porque está programado para las siete menos cuarto. Una serie de libros que yo recomiendo para que los más jóvenes se empiecen a familiarizar con la ciencia. Yo siempre he dicho que cuando un niño empieza a leer y lo que se trata es que sepa que la P con la A es PA, esa PA la pueden aprender leyendo un Quijote adaptado para niños. Pero también lo pueden leer aprendiendo con un libro de ciencia adaptado para niños. Estos libros son todos ellos maravillosos y que sirven para aprender a leer y a familiarizarse con la ciencia. Como cosas que a los críos les atraen mucho, como todos los experimentos. Este libro es maravilloso, también de Vicky Cobb, es un libro bastante antiguo y experimentos científicos que se pueden comer. Es una maravilla, es un libro que se ve que es antiguo, que es viejo, no tiene nada que unas cuantas ilustraciones dibujadas a lápiz, no tiene esa gráfica maravillosa que viene ahora en todos los sitios, pero es un libro donde uno puede hacer en la cocina de su casa todos los experimentos que dice hay Vicky Bocco y además lo pueden comer. Ciencia de la Cazuela está escrito por Malisol Martín de Frutos, que es habitual del curso y es profesor en el San Estrano de Cosca y también es un libro muy recomendable. Por supuesto programas tipo Masterchef infantil ya que todo el mundo quiere ser cocinero en este país ¿por qué no aprovechamos este tipo de actividades? Pues para enseñar la ciencia que hay en la cocina que hay mucha ciencia en la cocina. Experimentos como se hace en la Universidad de Extremadura de experimentos con niños a la vez que desayunan pues hacen experimentos interesantes o usar imágenes de cine y televisión como es el famoso Dester del laboratorio de Dester. Juegos de química juegos de cartas que permite conocer la vida de los científicos etc. Y con eso podremos llegar a conseguir que la ciencia la tecnología y la sociedad estén realmente cercanas y haya una interacción entre la ciencia la tecnología y la sociedad porque yo creo que eso es lo que se trata en un país moderno esperemos que España llegue a ser alguna vez un país moderno y la idea de esta charla después de todo este rollo que ya os he dicho que quería contar un poco lo que podían ser las ideas básicas de este curso aunque sea hasta la cuarta sesión es si se puede enseñar y aprender ciencia química en este caso con las películas de cine y series de televisión no voy a distinguir entre películas de cine y series de televisión porque hoy en día yo creo que la televisión está alcanzando un nivel de calidad y de sofisticación y de acabado artístico como las grandes películas de la historia de la historia del cine bueno pero que ocurre cuando un científico está frente a una pantalla de cine y televisión yo he sido siempre un amante del cine especialmente del cine clásico antes yo digamos vamos a decir Apocalypse Now de Coppola o después de esa época poco cine me ha gustado decir entre los años 30 y los años 70 y a mí cuando hace como 6 años me propusieron por primera vez dar una charla sobre química y cine yo dije pero hay química en el cine porque yo nunca había fijado salir a química en el cine y desde entonces como ya mis antenas han cambiado ya no es que solamente vea la química en el cine sino que veo la física las matemáticas la biología la geología incluso pues yo es que estoy ahí con las antenas puestas es que esto que habla es química esto que habla es física y entonces durante un tiempo uno no disfruta de las películas uno no disfruta claro yo tengo amigos que se cabrean mucho cuando alguien dice que esto es una espada con sables láser una pelea con sables láser bueno yo creo que esto es un cuento que de episodios es el quinto de Star Wars el imperio contraataca la lucha entre Luke y Darth Vader no voy a decir cuál es el parentesco por si alguno no ha visto la película y claro esto no es nada más que la lucha con dos fluorescentes de colores no esto no es un láser un láser es pues esto nosotros enchufamos y es una luz que se proyecte hasta que nos encuentre a un objetivo pues no lo apreciamos entonces hay gente que se enfada cuando uno dice que esto es una pelea con sables láser cuando no es una pelea con sables láser entonces yo cuando uno va al cine con esa mentalidad del científico que lo único que quiere ver en los fallos pues es el tipo raro que está ahí aquí no me digáis que solamente ¿cuántos tipos raros hay aquí? pues solamente hay uno el que está ahí al hombre aún comiendo palomitas entonces uno realmente lo disfruta por lo tanto mi recomendación es que si os interesa ver la ciencia que hay en el cine no vayáis a buscar los fallos pensar que vais a ver algo que es ficción porque antiguamente la realidad no la contaban en el telediario esta imagen viejuna del telediario está intencionado cuando en el telediario se contaban las noticias de lo que estaba ocurriendo yo creo que todo el mundo conoce la serie Regreso al futuro cuando en Regreso al futuro la primera parte es decir la original Marty se va al año creo que eran 30 años antes y se encuentra un cartel de una película protagonizada por Barbara Stanwyck y Ronald Reagan y entonces él bueno va a ver a Doc bueno no voy a contar la película porque yo creo que todavía lo conocéis pero no voy a contar la película simplemente voy a ver si soy capaz de poner desde aquí no tendría que darle aquí a lo mejor ¿no? a ver si soy capaz bueno aquí son algunos segundos bueno aquí lo único que dicen esos segundos es que le dice Marty a Doc le dice vengo del año 1985 y tal 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 y tú no sé qué bueno la trama de la película que tienen que volver a poner en marcha el DeLorean ¿no? para volver otra vez al futuro o a su presente y entonces le pregunta bueno dime quién es el presidente de los Estados Unidos y dice Ronald Reagan y dice Ronald Reagan el actor y entonces quién es el vicepresidente Jerry Lewis por cierto que han muerto hace poco bueno el caso es que es verdad que Ronald Reagan que fuera a llegarse a ser presidente de los Estados Unidos no parece sorprendente pues aún me parece más sorprendente que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos cuando en aquellos años 80 el hombre estafó de manera piramidal a no sé cuántos miles de personas y el hombre tiene que estar hoy en día en la cárcel pues está de presidente de los Estados Unidos pero si hablamos del Brexit o hablamos del referéndum en Colombia pues dice es que parece que la realidad no supera la ficción entonces ya es que ¿dónde está la distinción entre lo que te han contado los guionistas de una película y lo que te están contando en el teledero que es lo que está pasando en el día a día? yo creo que no hace falta más comentarios ¿no? no voy a hacer valoraciones políticas así que ahí luego la discusión podemos entrar en este tema ¿no? pero es que esto también parece casi una película de ciencia ficción bueno una película de ficción bueno el otro día y yo dije que íbamos a hablar de esto hoy decíamos bueno y por qué eso vemos que y decimos hay química entre pues yo por supuesto entre Humphrey Bogart y no entre bueno Ilsa que me está diciendo el nombre de Ilsa y Rix en Casa Blanca ¿no? y Glitterman bueno hay química entre ellos bueno no debía haber mucha química cuando ella al final cuando Ilsa se va con su marido ¿no? yo de hecho he visto muchas veces esta película y yo soy tan inocente que pienso que alguna vez Ilsa se quedará con con Rix bueno no se ha contado el final perdón si no lo he visto yo bueno esto es una encuesta que se hizo en 20 minutos y yo no estoy muy de acuerdo con que entre alguna pareja de estas hubiera mucha química yo creo que entre César y Ginger Rogers la química era regular no sé si entre la pareja Brangelina había mucha química cuando lo grabaron señor y señora Smith bueno evidentemente sí que es verdad que lo que ya se comentaba bueno ¿y por qué decimos que hay química entre estas parejas decirle que estamos viendo una pantalla además cosas que se robaron hace 30 años bueno pues la hay simplemente porque en aquel momento había una buena sintonía entre la pareja o el trío porque yo pienso que hay mucha química por ejemplo entre todos los protagonistas del golpe una película coral o hay entre todos los protagonistas de Plácido o Bienvenido Mr. Marshall y entonces esa buena sintonía digamos esa situación pues eso de buen rollo se transmitió a través del fotograma y hoy en día 30, 40, 80 años después seguimos viendo esa buena química por cierto creo que el autor de la película esta de lo que queda del día le han dado hoy el premio Nobel de literatura o sea que hoy vamos también de premios Nobel ¿no? bueno algunas parejas con química ¿no? bueno esta es una serie que yo creo que muchos ve y ya van como por la decimos tercera temporada o así esto es un episodio un episodio de la temporada 2 creo además que fue el último de la temporada y te dejó ahí pensando bueno ¿qué va a pasar? ¿no? es mentes criminales no voy a contar de qué va simplemente digo que como casi todas las series actuales va de un grupo de policías que tienen que resolver y lo resuelven muy eficientemente casos muy espectaculares ¿no? y entonces en este episodio Hodge que es el jefe que es este que está aquí pues si se ve es que esto ya no se ve ya está el que está primera tengo que poner mi puntero ahí no espera tengo ya aquí mi puntero Hodge que es este le dice al científico bueno esto es una serie que también os recomiendo que veáis porque es una serie donde la ciencia está generalmente bien tratada principalmente gracias a este personaje el doctor Reed una persona súper dotada con diversas con muchas carreras y que bueno a lo mejor sí porque a lo mejor bueno entonces aquí Hodge le dice bueno defineme el amor y dice Reed químicamente implica la aparición de ciertos elementos en el cerebro llamados monoaminas dopamina norepinefrina y serotonina las sustancias químicas del amor controladas por la fenetilamina también se encuentran en entonces Prentis que es esta por aquí está al final una de las detectives una de las policías del grupo pues dice el chocolate me encanta el chocolate y entonces Reed le rompe el encanto y dice bueno y también en los guisantes bueno luego ya el jefe que es muy serio dice bueno acabas esta discusión y tal realmente aquí en esta serie se define en esas pocas frases se define muy bien lo que es el amor porque yo creo que el otro día en la charla sobre todo la discusión después de la conferencia de Yolanda se habló de lo que era el amor y el amor está muy claro que es simplemente un se decía Severo Ochoa es física y química y mucho más química que física y la primera vez que uno se interesó bueno uno cuando en general los medios de comunicación se interesaron por la química del afecto del amor pues fue a raíz de una investigación que hicieron no sé quién no me acuerdo exactamente quién es pero sí que me acuerdo muy bien del artículo que escribió Mónica Salomone excelente periodista científica en el país en julio del 2008 y entonces Mónica Salomone tituló muy bien su artículo diciendo amor de madre solo química porque se había encontrado que las mujeres al parir tenían un nivel muy alto de ositocina y desde entonces ha habido muchos estudios como ya comentamos el otro día en la que se demostraba el papel de la ositocina en el proceso del enamoramiento de hecho la ositocina se considera la molécula del amor si es que existe alguna bueno entonces también yo comentaba el otro día la discusión de que por ejemplo la gente que tiene niveles altos del receptor de ositocina es gente muy amigable o sea digamos un gente de buen rollo mientras que la gente que tiene esos receptores que se expresan menos en su organismo pues resulta que son gente de carácter no muy agradable bueno por lo tanto hay alguna relación entre la ositocina y ese buen rollo entonces cuando a lo mejor Lauren Bacall y Humphrey Bogart estaban rodando una escena pues estaban a tope de ositocina entre otras cosas como yo también decía el otro día cada vez que se acerca el 14 de febrero el día de San Valentín los periódicos se dan cuenta de que el amor es químico y por lo tanto te sacan artículos como este donde el adjetivo químico no se utiliza en plan despectivo poniéndole como adjetivo a contaminación tóxicos etcétera etcétera y efectivamente aquí tenemos algunas moléculas esta es la ositocina que es un moleculón para un químico orgánico es una molécula no es muy complicada es simplemente un octapéptido lo que pasa es que bueno cuando uno ve tantos átomos uno se puede sobre todo si no es químico orgánico pues se le echa para atrás ¿no? y aquí hay dos moléculas también muy importantes la dopamina o epinefrina una hormona y neurotransmisor las dos papeles tiene y aquí está la serotonina la serotonina también sabéis que es una de esas moléculas que todo el mundo se conoce el nombre ¿no? no se conoce el nombre de 5-hidrositriptamina que sería la alternativa sino el nombre de serotonina ¿por qué? porque el bajo nivel de serotonina está relacionado con los estados de depresión es decir que tienen un poco que ver con la euforia el estar en buena sintonía en un tono alto ¿no? bueno hay muchas moléculas que parece ser que se cuyos niveles se aumentan cuando uno está por ejemplo enamorado ¿no? aquí hay algunas de ellas ya he mencionado la feniletilamina ya he mencionado antes pero aquí hay otras que sabemos que también sirven como estimulantes para aumentar nuestra euforia para aumentar nuestra situación anímica la cafeína esta molécula que tengo la camiseta la cafeína un componente que todo el mundo asocia al café pero está presente y en mucha cantidad en el cacao la teobromina que es el alcaloide en día aún más específico del cacao pero no es el más abundante que es similar como veis a la cafeína solamente que tiene un grupo metil o menos este de aquí no está la teobromina de hecho a veces la gente piensa la teobromina está en el té porque eso de té no bueno la teobromina significa en griego creo que es en griego alimento de los dioses ¿por qué? porque el chocolate y el cacao siempre se consideran bueno el chocolate es una manipulación del cacao el cacao era el alimento de los dioses alcaloide como es la salsolina que como todo buen alcaloide que se precie te crea una cierta adición por eso es difícil dejar de comer una sola onza de chocolate esa gente que tiene tanta fuerza de voluntad la metencefalina que es un neuropéptido que tiene propiedades analgésicas por lo tanto tomar esta sustancia implica que nos estamos digamos en cierto modo colocando porque es un opioide ¿no? el opio la morcina de la que luego hablaré bueno pues también pero lo importante es que te calma el dolor ¿no? pero el principal componente del cacao lo que hace que el cacao sea bueno o sea malo es su manteca la manteca de cacao que es un triglicérido que sabéis que también es un nombre de moda en el en todo el área de la nutrición y la alimentación y que dependiendo de los tres grupos R1, R2 y R3 pues tenemos distintos triglicéridos ¿no? en el caso de la manteca de cacao la estructura de esos tres grupos es tal que el digamos la manteca de cacao se funde a 36 grados con lo que la mejor manera de comer cacao de comer chocolate porque al final comemos chocolate y no comemos cacao es dejar que el chocolate se te vaya fundiendo en la boca de tal manera que así se te van liberando todos esos otros componentes y te van llevando al cerebro porque al final uno no come con la boca ni con el olfato sino que come con el cerebro bueno en esto se ha investigado mucho y como veis chocolate lo tenemos de muchas maneras incluso las podemos tener si os gusta el chocolate a los más jóvenes podéis intentar localizar esta tabla periódica de chocolate e intentar aprender los elementos químicos veis que nos hemos quedado creo que en el 112 si justo con permiso porque estos nuevos elementos químicos mejor casi ni aprendérselos con esos nombres tan feos y horribles que tienen bueno películas donde se habla de comida y de bebida pues hay muchas pero pocas hablan de ciencia el bar no lo he visto aún alguno que me da cuente pero no creo que vaya a haber la gran buffet de Marco Ferreri el festín de Babette una muy buena película pero que no habla nada de ciencia solamente de comida y de cómo se cocina y la película chocolate yo la vi hace poco precisamente para prepararme este tipo de charlas y la verdad que me quedé un poco decepcionado porque aunque la película está muy bien no voy a contar nada de ella aparte que tampoco me acuerdo gran cosa de ella pero sí que es una película donde creo que se podía ver hablar un poquitín más de la parte de ciencia de hecho la única película así que yo recuerde que haya visto recientemente es raro al final uno tiene que ver muchas películas pero al final tampoco le da tiempo a verlo todo ¿no? es esta mi panadería en Brooklyn se habla muy bien de ciencia se explica muy bien la propiedad de los alimentos desde el punto de vista de su composición química hay una nutricionista entre las protagonistas y hay una panadera por eso se llama mi panadería en Brooklyn pero es una película malísima o sea que en quien quiera saber algo de eso pues no voy a contar del final porque ni yo me acuerdo del final ¿no? pero es una película muy mala de hecho tan mala es que los que yo bueno yo ni siquiera la voté aún en en la base de datos y MDB pero veis que la nota media es un 4,6 es decir que es una película que todos yo me fío mucho de la puntuación de MDB porque suelo estar muy de acuerdo con ella ¿no? es verdad que los votantes de MDB como suele ocurrir últimamente en todas las encuestas suelen primar a lo más reciente frente a lo más antiguo ¿no? pero bueno aquí como esta es encima reciente pues ni siquiera tiene ese beneficio de la duda pero sí que es verdad que yo os digo que fue una película que me sorprendió porque la ciencia está muy bien tratada pero no merece más de un 4 esta película en mi opinión ¿no? bueno aquí tenemos en el curso hemos tenido y vamos a tener algunas charlas que tienen que ver con esto de los alimentos de hecho la próxima dentro de dos semanas porque el jueves que viene es fiesta será Maite Villalba que nos hablará bueno el título de la charla es más o menos con cuántos sentidos comemos porque creo que es una visión desde una persona investigadora en bioquímica y biología molecular pero interesada en la divulgación de la bioquímica y nos va a contar desde su perspectiva bueno un poquitín pues eso los sentidos importantes a la hora de comer vamos a contestar la pregunta en los sentidos con los que comemos en febrero tendremos ya una persona clásica en el curso Isabel Mijares que si no la habéis escuchado nunca os recomiendo que vengan a escucharla como todas pero bueno Isabel Mijares es que es una persona que lleva toda la vida es una pionera de la etnología en España no como mujer sino como enóloga independientemente del género y nos cuenta un poco sus historias personales sirve también para que los jóvenes que están pensando en estudiar química o que están estudiando química se den cuenta de lo importante que es la química para que tengamos muy buenos vinos a final del curso casi la última bueno creo que es la cuarta charla por el final tendremos a Jara Pérez que es investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del ITAM de aquí de Madrid del CSIC y ella va a hablarnos de los superalimentos yo creo que es un tema bueno que está muy de moda Jara no lo va a aplicar muy bien pero también le ha puesto al final del curso porque creo que es una charla que en cierto modo va a complementar muy bien la que vio Enrique al principio o que nos va a permitir reflexionar sobre la situación de la ciencia bueno la semana pasada tuvimos aquí a Yolanda que ya nos habló de algunas obras literarias y lo que también era importante los sentidos a la hora de comer beber etcétera etcétera ya habló Yolanda el otro día el sentido del olfato no voy a decir nada más pero por supuesto si uno habla de química de cine tiene que hablar de la película Yolanda habló el otro día de la novela estamos todos de acuerdo que la novela es mejor que la película pero la película es bastante buena yo recomiendo la película porque está muy bien tratada la ciencia en esta película y además está muy bien fotografiada o sea muy bien dirigida muy bien fotografiada entonces pues no os digo más que como dice su título y como cuenta la novela pues el perfume el subtítulo es historia de un asesino pero que hay mucha ciencia esa ciencia del perfume en esta novela y en esta película claro cuando uno ve los riemandamientos el clásico de Cecil Bidemil que veis que tiene muy buena puntuación en IMDB y además yo estoy de acuerdo con esa puntuación y cuando te puedes creer o no te puedes creer primero si existió o no existió Moisés si existió si hizo lo que dicen que hizo e incluso uno piensa si realmente convirtió el agua en sangre como dicen que hizo bueno pues evidentemente en la película hay una escena una secuencia donde convierte el agua en sangre claro como lo hizo pues lo hizo muy fácilmente gracias a la química porque lo único que hizo fue mezclar tiocianato potásico con cloruro de hierro 3 para obtener tiocianato de hierro 3 que es de color rojo el color rojo que está y el color de la sangre y esto no es nada más tiene muchos efectos especiales que la química es capaz de hacer por el cine sangre artificial herida efectos de ambiente diverso la lluvia niblas brumas etcétera etcétera por ejemplo esto no es un efecto químico en el cine pero como no voy a poner yo a hablar de cine y no a hablar de una de mis iconos de cantando bajo la lluvia pero es verdad que esta secuencia que yo creo que todo el mundo conoce la de Jim Kelly cantando y bailando bajo la lluvia y además líquido real lo que le caía sobre su cabeza sobre su cuerpo y por eso el hombre se cogió casi una pulmonía pues era agua pero como el agua no da suficiente nitidez a la hora de grabar pues lo que hicieron los especialistas en efectos especiales fue mezclarlo con muchísimos litros de leche entonces eso que baña Jim Kelly que ya digo es real no es ningún truco de ordenador como se haría hoy en día pues es agua con leche así que son trucos por ejemplo los humos todo el mundo en un laboratorio sabe que el dióxido la nieve carbónica es capaz de generar ese humo tan típico de los años 80 en los programas de Lázaro los más viejos os acordaréis de cuando salía el humo en el escenario bueno pues eso está ahí claro si hoy tuviera que rodar David Lean doctor Sibago aunque se vaya a Soria no iba a encontrar la nieve que encuentra las estetas rusas como hizo David Lean entonces ¿qué hay que hacer? pues usar nieve artificial y mejor nieve artificial que un polímero el poliacrilato que además bueno que tiene ese aspecto que parece nieve artificial pero que además tiene una utilidad en la vida cotidiana porque es lo que permite con lo que rellenamos los pañales de los niños y de esa manera los niños como dicen bien los anuncios están todos el día secos porque tiene una capacidad de absorción bastante grande además también se pueden hacer experimentos muy interesantes con este polímero que no voy a contar ahora bueno sin duda alguna Lean es un arte es un arte y para mí además es el arte del siglo XX pero está basado en los desarrollos científicos y tecnológicos antes he mencionado bueno no lo ponía en la diapositiva no lo he llegado a mencionar que una de las cosas que se hacen como efectos especiales pues es la pirotecnia las explosiones bueno y evidentemente explosiones hay muchas en el cine casi siempre cada vez que y por desgracia también es la vida real cada vez que hay una explosión en el cine pues ya está una explosión pero casi nunca en una película se explica por qué explotan las cosas o qué explosión estás utilizando una excepción es esta película y eso también ocurre muy al principio el club de la lucha que si no lo habéis visto pues también recomiendo que la vean porque es muy buena y entonces en el club de la lucha las explosiones las hacen con trinitroglicerina y cómo prepara el personaje de Brad Pitt eso lo puedo decir porque ocurre en los primeros 5 minutos de la película cómo prepara Brad Pitt la trinitroglicerina pues el tío muy inteligente lo que hace es un método de laboratorio que todo el mundo puede hacer nitrar la glicerina o el glicerol que también se llama claro aquí lo que ya no encaja tanto es por dónde tiene Brad Pitt la glicerina dice por lo que la compra en una farmacia que te pueden vender glicerina por litro el hombre va y roba en las clínicas de liposucción roba la grasa la saponifica pero bueno pero viene muy bien porque de esto se trata de aplicar química especialmente a la que no saben y a la gente joven porque aquí te matan los pájaros de un tiro por un lado tienes explosivos puedes explicar por qué explotan las cosas pero por otro lado explicas una relación muy importante en química con aplicaciones industriales desde hace 5.000 años que es fabricar jabón una reacción de esterificación es decir que el guionista pensó en todos nosotros y dirá algún charlao alguna vez hablará de reacción de saponificación en una charla y dirá esto le va a venir muy bien bueno evidentemente hoy en día si alguien tiene que hacer nitroglicerina de hecho a mí me parece sorprendente teniendo en cuenta el problema que hay en general del mal uso de los explosivos es que se pueda comprar tan fácilmente la glicerina en la farmacia bueno eso se explica todo en el club de la lucha aparte de otros guiños químicos porque la verdad que ellos saben bueno el personaje de Brad Pitt y hasta aquí puedo decir sabe mucha química he dicho uso malo de los explosivos porque la gente asocia explosivos con algo muy malo pero no es tan malo o sea pensemos que serían nuestras vidas sin explosivos prácticamente no se hubiese podido hacer ninguna obra pública de las grandes obras públicas por supuesto se hubiese podido construir el túnel de Montblanc a pico y pala no sé cuántos años hubiésemos tardado yo no os digo nada cuánto hubiésemos tardado haciendo la M30 aquí en Madrid con bueno ahora hay tuneladora pero si hubiésemos tenido que hacer las grandes obras sin explosivos igual que no hubiese habido minería la minería debe ver en gran parte su desarrollo a los explosivos en el curso hemos tenido otros años y están colgadas en la web charlas sobre explosivos o lo que llamamos mejor materiales energéticos bueno ahí hay unos cuantos recogidos con alguna de sus estructuras pero hay que pensar que si los explosivos no existiría el cine porque el origen del cine está precisamente en una reacción explosiva una reacción explosiva que si luego queréis me lo podéis preguntar porque es un ambiente interesante o si no dentro de tres semanas se lo preguntáis a Pilar Tiemblo cuando nos dé la charla sobre polímeros bueno pues lo primero que se el primer explosivo sin humo porque antes se usaba la pólvora como un explosivo pero la pólvora el problema que había con la pólvora es que generaba tanto humo que en una batalla cuando uno disparaba dos disparos o tres de pólvora ya no lo veía nadie ya no sabía si estaba disparando al amigo o al enemigo bueno la primer la primer digamos pólvora sin humo fue el nitrato de celulosa pero como un explosivo es muy inestable por lo tanto manipularlo era muy trabajoso te explotaba a la mínima entonces se buscó alguna manera de estabilizarlo pero se buscó esa manera de estabilizarlo con un tema que no tiene nada que ver con los explosivos porque resulta que en el año 1867 68 1800 o sea siglo XIX 1866 68 se saca se hace un concurso internacional en el que se va a premiar a la persona que sea capaz de crear un sustituto artificial sintético del marfil se ve que en aquella época las autoridades o había mucha afición al millar o las autoridades estaban muy preocupadas por el exterminio de elefantes cosa que hay que tener siempre muy muy en cuenta no podemos exterminar especies así tranquilamente y entonces a un químico a Hayek británico se le ocurrió coger ese nitrato de celulosa que ya se usaba pero era peligroso y mezclarlo y lo mezcló con alcanfor y obtuvo el colodión y con el colodión se hicieron bolas de billar y en el año 1869 Hayek presentó patentó este invento y bueno el hombre creo que se hizo bastante rico pero luego que se dieron cuenta cuando como el tema de la fotografía ya a mediados del siglo XIX era un arte popular pero incluso antes de que alguien quisiera plasmar imágenes en una imagen bajo abundancia fija como es la fotografía la gente ya intentaba buscar cosas que pudieran plasmar el movimiento es decir el cine fotografía en movimiento pero claro primero había que resolver cómo plasmar esas imágenes en un soporte sólido y se les ocurrió que mezclando el colodión con algún componente químico más en este caso el éter pues serían capaces de obtener un material en el que se podía obtener los negativos de las fotografías es el celuloide pero el celuloide seguía siendo nitrato de celulosa y como buen explosivo porque tiene muchos grupos nitro pues seguía siendo explosivo y entonces a alguien se le ocurrió que en vez de tener los grupos nitro ¿por qué no tenemos grupos acetilos? y obtuvo el acetato de celulosa y el acetato de celulosa es la base física en la que se imprimen los negativos o sea donde se fijan los negativos de las películas de hecho ahora ya el cine es digital ya lo tenemos este problema del cine analógico cuando se se rodaba todo y se plasmaba todo en los rollos de celuloide de acetato de celulosa y claro el problema de la ventaja de la ventaja de un de un material frente al cine digital frente al cine analógico pero el cine analógico pues al final se deteriora y sabéis que existen por ahí iniciativas de que las grandes joyas del cine por lo menos una copia hay que guardarla muy bien preservada pero aunque se intente no se consigue y no se consigue por culpa de la química o sea la química nos da el material pero la química también nos lo destroza ¿por qué? porque se sabe perfectamente que el acetato de celulosa se degrada con el oxígeno a través de reacciones radicálicos son procesos lentos claro pero son procesos en los que estamos tratando con materiales que tienen más de 100 años como son las películas de los Griffiths de las joyas de Eisenstein etcétera etcétera y de hecho se ha publicado se ha investigado el mecanismo por el que las películas basadas en acetato y nitrato de celulosa este es el caso del nitrato pero también se ha hecho con el acetato se degradan con el tiempo bueno esto con el cine digital quizás se pierde un poco el encanto pero bueno vamos a tener soporte que van a ser más duraderos en el tiempo supongo bueno la fotografía es ese invento que como he dicho antes a mediados del siglo XIX mucha gente estaba investigando de ella y la fotografía es un invento que al menos tiene tres padres al menos no sé posiblemente tenga muchos más y los tres son dos franceses Nietzsche y Daguer y Daguer muy suficientemente conocidos de hecho colaboraron y Nietzsche le vendió su derecho de su patente y le dio toda la información a Daguer para que se lo explotase y por otro lado en Inglaterra pues está Talbot que también de manera simultánea pues inventó y de manera paralela independiente a los dos inventó la fotografía pero un personaje clave para la difusión popular de la fotografía sin duda George Eastman George Eastman fundó la empresa Kodak y la empresa Kodak era simplemente una empresa de suministro de productos de laboratorio químicos como sería hoy en día por ejemplo Aldrich o Fluca etcétera bueno pues Eastman se interesó por el negocio de la fotografía y se le apareció en cierto modo la virgen cuando un gran inventor uno de los científicos más privilegiados y con mayor visión emprendedora de comienzos del siglo XX George Bekeland se le presenta con un método para fijar imágenes sobre el soporte no había que esperar como había que esperar antes horas sino que en minutos ya teníamos el negativo y ese método que desarrolló Bekeland bueno por supuesto como todos los métodos anteriores estaba basado en reacciones fotoquímicas entre la plata de Estado de Ciudad 1 y la plata de Estado de Ciudad 0 fue lo que hizo que la empresa Kodak se dedicase enteramente al negocio de las fotografías y se olvidase de suministrar productos químicos a otros laboratorios Bekeland luego años después el dinero que recibió por los derechos de esa patente fueron muy altos para la época y con ese dinero luego se dedicó a crear su propia empresa que es los más viejos o sonará el polímero Baquelita que era Baquelita en su momento pues todo el mundo estaba rodeado de Baquelita porque fue realmente lo que llamaríamos el primer plástico de uso masivo en la historia de la humanidad bueno aquí hay una lista de sustancias químicas que se utilizan en el negocio o en la industria o en la ciencia de la fotografía como veis es bastante bastante alta esto se está acabando por supuesto con la fotografía digital pero a pesar de eso la bueno aquí están las reacciones químicas más o menos como esto va a estar en la web no voy a pararme a ello pero son las reacciones químicas que transcurren en todo el proceso desde que se toma la imagen hasta que se tiene sobre el papel lo que llamamos una foto pero aquí vemos que la demanda el uso de la plata pues sigue siendo desde el año 2011 bajo mucho respecto a décadas anteriores desde el año 2011 al año 2015 que son estos datos pues sigue siendo alrededor de un 6% de la plata que se consume en todo el mundo está dedicada al negocio de la fotografía es decir que parece que aún sigue habiendo una cierta demanda o un cierto uso de la fotografía analógica la química perdón cuando nosotros vemos una fotografía bueno estamos acostumbrados a verla en color esto viene rápido porque yo creo que es cosa que todos conocemos pero el hecho de que tengamos sustancias químicas que tengamos colores porque hay sustancias químicas que absorben en el espectro visible unas ciertas longitudes de onda y otras las dispersan y dependiendo de su estructura química pues vemos las cosas de un color o de otro aplicaciones del color pues en todos los sitios os imagináis un mundo sin color de hecho en el año 2011 la American Chemical Society lanzó un vídeo en el que era un día sin química y claro primero que todo era en blanco y negro porque es que el color es fundamental en nuestras vidas se aplica prácticamente en todo lo que nos podamos imaginar y el origen de esto también se remonta a mediados del siglo XIX concretamente en la Semana Santa que cayó aquel año en marzo del año 1856 y un chaval de 18 años trabajando en su casa y queriendo obtener la quinina luego veremos la estructura de la quinina bueno quería sintetizar quinina en su casa era un auténtico genio de la química ¿no? se llamaba William Henry Pérez y William Henry Pérez ya digo trabajando en Semana Santa en un taller en un laboratorio que montó en su casa quería sintetizar quinina en aquella época no se conocía ni la estructura de la quinina no se conocía nada que la fórmula empírica y pensó el hombre dirigido por el gran Ausgut Hoffman uno de los grandes químicos orgánicos del siglo XX del siglo XIX pensaba que mezclando anilina y toluidina que es una metilanilina pues sería capaz de obtener quinina de manera evidentemente muy simplista no había base para que esa radiación funcionase y al hombre le pasó por lo que le pasa muchas veces a los químicos a los que no les salen las cosas en el laboratorio en vez de obtener algo un sólido blanco obtuvo una cosa que era de color bueno malva porque ese es el color de lo que obtuvo y normalmente todos los químicos el 99,99 muy alto por ciento de los químicos lo que hacen es que solo tiran por la pila y hacen otro experimento pero Perkin dijo anda esto con 18 años vuelvo a repetir esto parece que se queda aquí como manchando las paredes del matraz y dijo a lo mejor o con esto podemos teñir tejidos en aquella época hay que tener en cuenta que no se conocía ningún colorante sintético ninguno todo lo que se conocían eran de origen natural y además eran caros y difíciles de obtener porque se obtenían de cosas tan raras o alquerosas como machacar cucarachillas que se llaman cochinillas por ejemplo o extraerlo o traerlo desde Palestina como era el índigo o el azul de púrpura la púrpura de tiro o extraerlo del azafrán que os podéis imaginar lo que valía un colorante basado en el azafrán pero es que encima los colores eran muy limitados eran media ocena de colores o usar una salina inorgánica un derivado de arsénico o de plomo que al final lo que causaba era la muerte del pintor como ocurrió con algunos pintores especialmente en el Renacimiento cuando empezaron a pintar con este tipo de pigmento bueno el caso es que Perkin se lo llevó a un pintorero de su zona por la zona por la que vivía él estaba trabajando en Londres pero la casa familiar estaba más al norte de Inglaterra y el pintorero le dijo si esto eres capaz de producirlo de manera barata no podemos podemos ganar mucho dinero reprodujo la síntesis y obtuvo el primer colorante sintético la malva de Perkin claro es un color que no es muy atractivo pero estamos hablando de una época donde Inglaterra o el Reino Unido era la gran potencia mundial la época victoriana y en aquella época la gente quería lucir lo último y lo último era llevar ropa ceñida con la malva de Perkin con la maoveína y todo el mundo en la época victoriana iba con ropas especialmente las mujeres que siempre van a dar más a la moda con ropas ceñidas con este color y esto puede ser importante porque fue el primer colorante que se obtuvo de manera sintética pero más importante fue lo que supuso lo que supuso fue que los químicos se dieron cuenta de que en un laboratorio se pueden hacer cosas que se hacen en la naturaleza y empezó realmente la síntesis orgánica eso dio lugar luego por supuesto primero la gran industria del colorante sobre todo dominada por Alemania pero por razones en las que el Reino Unido se dejó comer la tostada que luego hablamos de eso si queréis y de ahí se derivó la industria del medicamento por lo tanto toda la industria química que conocemos hoy en día casi toda deriva de este chaval de 18 años Perkins se hizo rico como era de suponer y cuando ya era suficientemente rico es decir con 22 años decidió abandonar la industria y dedicarse a una brillantísima carrera académica y de hecho es uno de los grandes químicos orgánicos de finales del siglo del siglo XIX perdón hoy en día tenemos colores no se ven demasiado bien pero bueno esos son los tres colores digamos que más o menos se maneja casi todo el mundo que son los tres colores básicos con los que porque por ejemplo se usan las impresoras láser el pimento azul el rojo y el amarillo bueno azul o magenta bueno yo creo que esta película todos la conocéis es el graduado ¿no? el graduado en el año 1967 cuando se estrenó supuso un bombazo porque trataba digamos el despertar sexual de un joven de un joven graduado en el sentido de que acababa de terminar el bachillerato y tenía que decidir que iba a ser de su vida y yo creo que el cartel y la música de Paul Simon cantada por Simon y Garfunkel también ayudó bastante pero el cartel con estas piernas de una señora que no se le ve la cara poniéndose unas medias medias hechas por supuesto por un polímero de nylon pues es suficientemente llamativa ¿no? yo creo que esta película marcó la carrera de uno de los grandes actores del siglo XX Daftain Hoffman y muy al principio ocurre esta secuencia a ver si es capaz de ponerla dura unos segundos solo ven que es así como se llama el personaje de Daftain Hoffman regresa a su casa porque acaba de terminar el bachillerato y como ocurre en Estados Unidos suelen estudiar sobre todo si las familias no lo pueden permitir estudian fuera de la ciudad donde está su familia y sus padres que son de clase media muy muy alta pues lo organizan una gran fiesta una gran fiesta donde solo hay personas mayores ¿no? de los amigos de los padres y como todo el mundo sabe de que va la película el despertar sexual de un joven bueno Daftain Hoffman tenía entonces 30 años de hecho cumplió 30 años durante el rodaje de la película pero aparentaba y debía aparentar 18 años ¿no? esas cosas que a veces ocurren con el maquillaje entonces todo el mundo está aquí Ben Benjamin hablando con la familia con unos amigos de la familia con la vida cosas triviales y llega un señor mayor que me dice que quiera hablar con él unas palabras ¿no? Mr. Maguire Mr. Maguire solo quiero decirte una palabra ¿estás escuchando? sí, sí plásticos es la única palabra que le dice es un gran futuro en plásticos piensa en ello ahí está el futuro ¿qué piensas de eso? sí, sí no lo sé eso es un problema o sea que yo aquí también me llama la atención no sé si os habéis fijado porque he empezado a hablar y ya no he mirado para la pantalla justo la verdad que la película es muy buena Michael Nichols la dirige con una gran maestría y hay un instante que dura posiblemente dos segundos o menos en el que se ve a las dos señoras con las que Ben está hablando cuchichear ahí en plan solamente se la ve de espalda pero es suficientemente significativo ese plano para que uno cuando ve propiedad de esta película piensa joder aquí está la clave de la película no está la clave y ocurre cuando han pasado seis o siete minutos de película pero claro es que en el año 67 hablar de plástico como ahí está el futuro esta película es del año 46 no sé si alguno la habéis visto y si no la habéis visto ya estáis buscándola en internet y ponédnosla a ver esta tarde porque es la gran y además os dejo con Barchet para ir a verla inmediatamente es una gran obra maestra de Frank Capra en esta película bueno no le voy a contar la historia porque yo creo que aunque la habéis visto todo el mundo porque es la película más transmitida por televisión en las navidades es más o menos un poco como el cuento de navidad de Dickens pero llevado a Jace Stewart que evidentemente representaría un chaval de 25 o 28 años pero ya tenía más de 40 y además se le nota Donald Reed que al final es su mujer pero él tiene un problema porque tiene una empresa que es muy ruinosa pero él quiere hacer con esa empresa es una empresa de préstamos baratos digamos una empresa de gestión hipotecaria y la empresa está hasta el cuello entonces el hombre está como muy desesperado porque no sabe dónde encontrar el dinero y entonces va a visitar a la que luego iba a ser su esposa porque le quiere tirar los tejos pero es muy tímido y no se atreve y entonces ella le invita a entrar a la casa y tienen una conversación con un amigo con un amigo que del pueblo que ha hecho fortuna y ese amigo le dice que ha hecho fortuna y le recomienda que invierta con una idea que el propio personaje de Jason Stewart George Bailey se llama le dijo hace tiempo hay que hacer plásticos de las abas o de la bueno de la de la de la de la de la soja de no sé cómo se dice en castellano de digamos de la judía de la soja hay que hacer plásticos o sea que está hablando en el año 46 21 años antes del graduado está hablando de algo que hoy en día bueno pues todo el mundo intenta buscar un plástico un polímero que sea biodegradable claro dice esta película que anticipada su tiempo está bueno es que no no es raro porque a ver esta película está dirigida por un gran maestro del cine Frank Capra Frank Capra era ingeniero químico por Caltech antes de que Caltech se llamara Caltech y si os suena Caltech bueno sonará seguramente porque es el sitio donde trabajan estos locos de Big Bang Theory o cuatro los tres físicos los dos físicos el astrofísico y el ingeniero bueno Frank Capra es un ejemplo como otros que tenemos aquí que de químicos que han triunfado que son conocidos por trabajar fuera de la química Merkel y Thatcher en las esquinas Rubalcaba y Jaime Lisabeski en el centro políticos españoles que yo creo que todos conocéis un premio Nobel de Literatura allá a la izquierda Elías Canetti a su lado Isaac Asimov el gran Isaac Asimov este quizás no es muy reconocible Maritere Molina seguro que lo conoce es Borodín y por supuesto hasta el Papa el Papa tiene que ver con la química porque es de hecho perito químico y por lo tanto no es raro que con un Papa que sabe algo de ciencia podamos empezar a rehabilitar la figura de Galileo o empezar a abrazar la evidencia científica bueno a mí me gusta poner a veces esta diapositiva de hecho la del Papa la he puesto hoy porque ahí estaba antes Frank Capra pero para no ponerle dos veces ¿por qué? porque a los químicos nos gusta decir que los químicos valen para muchas cosas no solo para ciencia sino para otras tareas que no tienen que ver con la ciencia el siglo XX se puede definir de muchas maneras pero lo que es indudable es que se puede definir como la época de los plásticos más bien más correcto hablar de un polímero hablar de una macromolécula no voy a hablar ya de esto más solamente ponemos algunos ejemplos de lo que son algunos objetos cotidianos hechos con polímeros contaros que dentro de tres semanas estará aquí Pilar Tiemblo contándonos los polímeros como los polímeros están en nuestra vida y esta es una película El hombre vestido de blanco que yo vi cuando era un crío y yo creo que esta fue una de esas películas que a mí me hizo ser químico tengo que reconocerlo no recuerdo exactamente si fue así o no fue así pero sí que fue una película que yo tenía en la cabeza y yo de hecho desde la primera vez que empecé a hablar de, bueno más que de química y cine de química y medio de comunicación o hablaba de polímeros a veces que yo era tan osado que incluso hablaba de polímeros tras las enteras siempre ponía esta imagen El hombre vestido de blanco pero resulta que nunca conseguí ver la película otra vez porque es difícil y yo así que Maite Molina me la hizo llegar una copia hace poco y bueno he podido otra vez digamos verla no con mucho detenimiento pero lo que es espectacular esta película bueno la película va de un hombre que trabaja en una empresa química que crea un tejido que ni se mancha ni se arruga ni se rompe es decir el ideal que querría en toda la industria química no el ideal no porque lo que ya interesa como vemos hoy en día con la observación ya programada es que las cosas se rompan y que tú tengas que comprarlo la película tiene unas implicaciones que van más allá de la ciencia pero la ciencia está una vez más muy inexplicado empezando por imágenes que uno ve y dice joder como se trabajaba en química hace 50 años es que la gente pipeteaba con la boca eso ya eso no se ve en un laboratorio a lo mejor en algún laboratorio así cosas de esas que dice yo eso lo he visto pero es como muy antiguo o equipamiento de laboratorio que está muy bien muy bien realizado bueno que damos el ambiente muy químico y a mí siempre el hombre vestido de blanco es decir el personaje que interpreta Alex Guinness uno de los grandes del cine pues me recordó siempre a Guadalas Carrocer que no sé si conocéis a Guadalas Carrocer no sé si Pilar hablará el próximo día 26 de él pero yo simplemente quiero traerlo aquí porque para mí es uno de mis grandes héroes científicos un químico que posiblemente pudo recibir un premio Nobel si se hubiese dedicado a algún académico pero decidió trabajar en una empresa y si hoy nos vestimos o nos vestimos digamos en la época en la que nos vestimos vamos a ver si se habría descubierto todo esto fue gracias a sus investigaciones que realizó la empresa Dupont y además es un ejemplo de que una empresa como Dupont una gran multinacional ahora y en los años 30 invertía en ciencia básica contrató a Guadalas Carrocer y le dijo tú investiga lo que quieras que sabemos que de tu investigación van a salir resultados los poliésteres todo el mundo ha oído hablar de poliésteres tipo tergal ya no se usan tanto o se usan mezclados con las poliamidas bueno el nylon 66 el hombre se suicidó y realmente una persona dice ¿cómo? se suicidó porque sufrió de un mal balance de la serotonina desde muy pequeñito tuvo depresiones y se suicidó una situación muy extraña porque su mujer en ese caso bastante tarde bastante mayor su mujer que era subsecretaria o era secretaria en Duport estaba embarazada pero embarazada como de ocho meses ocho meses y medio y él se suicida solo en un hotel de Filadelfia se acaba de morir su hermana a la que estaba muy unido y eso hizo que bueno que llegase a tomar esa decisión y como el hombre sabía química mucha química se quiso suicidar con cianuro el cianuro es evidentemente es un veneno muy eficaz pero es mucho más eficaz y rápido en medio ácido por lo tanto ¿qué hizo con el cianuro? ponerlo en un zumo de naranja con un pH ácido pues murió humilantemente bueno ya digo que a mí el personaje de Adelkine siempre me recordó a Wallace Carrober o Wallace Carrocer al otro personaje bueno la imagen del químico pues ahí podemos ver a un mono mezclando cosas y es capaz de sacar la píldora que rejuvenece una película donde el título en castellano es una traducción del título original negocio de mono en monkey business en castellano que es ¿aún no lo sabe? me siento rejuvenecer The Howard Hobbes o el gran Jerry Lewis al que he mencionado antes pues como profesor chiflado o sea la imagen del doctor Jekyll Mr. Hyde en esta gran película que yo recomiendo ver y no la de la otra que hubo los remakes que hubo posteriormente los de Big Bang haciendo algún experimentillo pero sobre todo el personaje que creo que ha sido el personaje el químico de ficción más más impactante de la historia es Walter White en Breaking Bad a mí me gusta explicar ciencia como propone Isaac Ravid Isaac Isidoro Ravid el premio Nobel de física en la que intenta dice que hay que explicar la ciencia en un contexto social del tiempo filosófico e histórico teniendo en cuenta la biografía la naturaleza de la gente que hizo esta construcción es decir la ciencia los triunfos los fracasos las figuraciones es decir que Ravid era claramente un historiador de la ciencia WIC como he mencionado antes y aprovecho esta diapositiva para anunciaros que en julio de este año que viene en 2018 ya nos darán detalles a partir de enero Inés Pellón y Pedro Campos pues se celebrará la séptima escuela de verano sobre historia de la química que os recomiendo que asistáis porque además nos lo pasamos muy bien en Logroño en la Rioja y bueno además tenemos aquí aún la Riojana de Edu a veces ha habido películas basadas en personajes reales la bala mágica del doctor Erlich un pionero de la quimioterapia el icono de la ciencia que supone Madame Curie esta es sin duda la mejor película que ha habido sobre Madame Curie aunque algunos pensemos yo también pero me encanta la película que la pareja entre Greg Garson y Walter Pidgeon está demasiado almibarada o esta película que titula en castellano es la tragedia de Luis Paster y yo pensé bueno sabéis que Luis Paster su fama es ser el padre de la microbiología pero realmente Luis Paster empezó su carrera como químico y hizo aportaciones importantes a la química pero bueno cuando yo vi el anuncio de esta película y luego yo la película me recordaba haberla visto con Paul Munique en aquella época hacía este tipo de papeles pues dije uy tragedia de Luis Paster pero que tragedia hubo en la vida de Luis Paster evidentemente que no fue bien recibido por la lógico también por la comunidad médica de la época en Francia y tuvo que pelear con muchos para poder implantar o para que se pudiera la gente vacunar de su vacuna contra la rabia claro el título original no es la tragedia de Luis Paster que a lo mejor pintaba muy bien sino que es la historia de Luis Paster bueno tres películas que son recomendables no hay muchas películas esto que se llaman biopics yo propongo alguno si hay un guionista lazada le interesa yo creo que la vida del aguasier y su entorno su época es suficientemente interesante para hacer una película podemos basarnos en la película de historia de dos ciudades a su vez basada en la gran novela de Charles Dickens por supuesto la novela es mucho mejor que la película pero la película es muy pasable o en la obra de teatro escrita por Hoffman y Gerasi Oxígeno Oxígeno yo incluso tengo preparado propongo quienes deberían ser los actores principales por supuesto Christian Bale pintaría de maravilla para ser la aguasier y Gary Oldman pues para hacer el personaje de Rodespierre por ejemplo pero claro en la vida de la aguasier es tan importante la aguasier como su mujer Neryan Pols y ahí no tengo dudas porque además era bastante más joven que la aguasier como 16 años más joven 13 años y ahí sin duda alguna pues Amanda Sifri porque además ya está acostumbrada con los miserables a llevar ese vestidor de la época y a sufrir esa época los miserables está situada en una época 30 años posterior a la época del aguasier pero sería para mí sería el reparto importante Linus Pauling Rosalind Franklin su trabajo cristalográfico Joseph Presley Dorothy Crawford Hawking y Humphrey David también podrían ser muy buenas material para hacer biografías cinematográficas Humphrey David es el primer la primera celebrity en el sentido actual de lo que entendemos celebrity es decir Kardashian y similares de la ciencia porque era una persona popularísima en su época la gente realmente se peleaba por encontrar una entrada para ir a Royal Institution a escuchar y a ver algunos experimentos escuchar las conferencias de David y ver algunos de sus experimentos sería un gran personaje para una película interesante por supuesto ya he mencionado antes Breaking Bad Breaking Bad tiene un antecedente que es esta película que en castellano se llamó Negocios Sucios en la versión castellana de Hispanoamérica se llamó Fórmula 51 y el título original es el Estado 51 aquí es también de un profesor bueno voy a contar el primer capítulo de Breaking Bad que no había visto hace nueve años yo creo que ya le vale primer capítulo sabemos que Walter White fue un químico brillante pero que se dedica a dar clases en un instituto y hasta ahí digo de momento y entonces el antecedente a esa película es esta donde también Samuel L. Jackson he dudado un poco ahora os diré por qué Samuel L. Jackson también es un profesor de instituto que como ve que con la vida de profesor no va a llegar a nada dice pues voy a preparar droga y la droga que prepara pues tiene esta fórmula no sé si la ve muy bien luego la podéis ver mejor en el PDF que está en la web del curso es una estructura sentidísima y nadie se imagina cómo eso puede actuar sobre el sistema nervioso central bueno el caso es que el único guiño cinematográfico químico interesante es que esta fórmula la pone en una cartulina en una tarjeta postal que para verla hay que ponerle ya sabéis es la tinta esta mágica que dependiendo de una sal de cobalto que dependiendo del grado de humedad se ve o no se ve bueno es el único guiño con cierto sentido químico porque el resto la película si no la veis no os perdéis nada porque es malísima y en un lado con Samuel L. Jackson porque vosotros no tenéis la sensación de que en la mitad de las películas trabajan Samuel L. Jackson o Morgan Freeman o reflexionar sobre ello bueno Walter White una de las cosas que tiene buenas es por ejemplo cómo explica química yo creo que explicar química en un laboratorio es donde se debe hacer en el primer episodio él hace unos experimentos ahí donde se ven llamas de distintos colores luego explica de manera magistral lo que es la quiralidad de hecho tengo aunque un gui pero voy a pasar de él porque yo creo que todo el mundo lo ha visto donde explica muy bien lo que es la quiralidad cuando los objetos son quirales además hace el gesto que todo el mundo cuando explica la quiralidad y yo también hacemos ¿qué son los objetos quirales? pues la mano derecha pues la mano derecha y la mano izquierda bueno y explica lo que es quiralidad aunque él está luego hablando de la talidomida que es una molécula quiral con una importancia farmacéutica farmacológica importante lo que tiene pintado en la pizarra no son compuestos orgánicos sino son los famosos complejos de cobalto de Verne también un guiño a la química inorgánica que no se se nos enfade los químicos inorgánicos como Yolanda bueno el Breaking Bad en el primer episodio a los primeros a los que mueren el primer episodio si no lo habéis visto pues eso pues Walter White mata bueno mata a uno y deja al otro mal formando una reacción una reacción del agua del fósforo con el agua claramente bueno la serie estaba asesorada por químicos pero los químicos han tenido muchos fallos o sea Breaking Bad desde el punto de vista químico tiene muchísimos fallos pero por favor si veis Breaking Bad y no lo habéis visto no os fijéis en los fallos porque yo como digo Breaking Bad son cinco temporadas cinco o seis porque la última fue una temporada así doble y son no sé a lo mejor son 50 horas de película verlo como una película de 50 horas no que vayáis a estar 50 horas frente a la pantalla pero casi vais a estar seguidas porque es auténticamente o sea es buenísima la serie es buenísima aunque tenga fallos químicos como este que ocurre en el primer episodio el hombre los mata porque inhalan fosfina bueno ahora no sé cómo lo llaman los inorgánicos fosfano ¿no? el PH3 que es muy tóxico y lo genera por reacción con agua del fósforo pero claramente se ve que lo que está usando es fósforo rojo y el fósforo rojo no da esa reacción lo que da esa reacción es el fósforo blanco a ver es un matil que a lo mejor dice bueno para especialistas no a ver como esto se trata de que uséis Breaking Bad como ancho como percha para enseñar química pues ahora os explicaré por qué no puede ser el fósforo rojo bueno y también os recomiendo que si la podéis ver la veáis en idioma original porque hay dos personajes y no digo cual dos al menos a los que el doblaje mata pero mata literalmente y no por la droga que consumen y luego encima en este episodio va el tío y en el doblaje dicen que han generado fosfeno que han generado fosfina porque están con fósforo o sea y luego a la versión original y efectivamente es fosfina ¿no? ¿por qué solamente el fósforo blanco puede reaccionar en esa reacción? por esto por la estructura química el fósforo tiene cuatro alotropos que son la manera en la que los elementos químicos los átomos se combinan en una estructura y tiene cuatro formas ahora se ha descubierto una quinta pero aún no está confirmada y solo esta es la forma el fósforo blanco esta estructura química un petraedro con cuatro átomos de fósforo es decir es una especie molecular P4 este es el fósforo blanco el fósforo el rojo y el fósforo violeta y bueno es para lo que sirve con esta secuencia se puede aplicar el concepto de alótropo por ejemplo y se puede aplicar por qué el fósforo blanco es reactivo y el fósforo rojo o el negro o el violeta o el rojo no pues simplemente porque perdón este era el negro este era el violeta y este era el rojo y este es el blanco pues simplemente porque como veis los átomos de fósforo aquí están más desprotegidos tienen los electrones más disponibles para reaccionar con cualquier cosa que le eche ya digo es un fallo de la serie pero bueno vamos a perdonárselo y además el fósforo tiene una importancia muy significativa en la historia de la química que no voy a enrollar con ella ahora mismo se puede explicar incluso por qué la fosfina es tóxica bueno aquí Álvaro nos hablará posiblemente de esto cuando dé su charla pero evidentemente se conoce muy bien el efecto tóxico de la fosfina e inhibe ciertas enzimas que participan en una cascada importante desde el punto de vista fisiológico como es el ciclo de CRES bueno no voy a entretenerme en esto sí que hay aquí también en la primera en el primer episodio una secuencia que a mí me encanta y ahí os tengo subrayado bueno primero me encanta el hecho de que para los títulos de crédito se utilicen muchos conceptos químicos como por ejemplo usar la tabla periódica los símbolos de los elementos para poner los títulos de crédito pero el personaje el otro protagonista el protagonista absoluto es Walter White pero su ayudante es Pickman Jesse Pickman y entonces Jesse fue alumno suyo en el instituto y entonces Walter cuando empiezan a hablar de cómo fabricar la droga y tal porque voy a decir que fabrican metanfetamina le dice Walter a Jesse pero es que no aprendiste nada de mi clase de química y dijo Jesse no es que me suspendiste y tal y entonces como Jesse preparaba la metanfetamina luego verí como la preparaba pues de una manera muy rústica pues decía es que esto no es ciencia esto es un arte hay que preparar la metanfetamina bueno el cristal como llaman ellos hay que prepararlo pues mezclándolo con potitos de niños con la pimienta de chile etcétera etcétera y le dice Walter nosotros vamos a producir una sustancia químicamente pura un producto estable y que rinda o sea que tenga las propiedades que nosotros decimos es decir que está haciendo método científico incluso para fabricar drogas para mí esta secuencia es una obra maestra de lo que tiene que ser la ciencia en el cine ¿no? muy bien explicado aquí está como ellos fabrican metanfetamina porque la manera normal que tienen los traficantes de fabricar metanfetamina es cogerse un jarabe para la tos que tiene su docedrina y hacer una deshidrosilación reductora y obtener la metanfetamina ellos hacen una ruta alternativa basada en los conocimientos que tiene Walter cualquier químico orgánico que le preguntes ¿cómo prepararía metanfetamina? te diría la ruta que utilizó Walter ¿por qué tienen una meta azul? luego queréis lo preguntáis Burundanga yo creo que ha estado muy de moda el año pasado se ha exagerado muchísimo porque se decía que era la droga de la sumisión que se hacían abusos sexuales esta semana pasada salió la primera confirmada la primera muerte por Burundanga que ha habido en España ¿no? la Burundanga que es el nombre digamos popular de la escopolamina tiene esta estructura que es una estructura relacionada con la tropina del cabide principal de la belladona esto y esto sabéis que es lo mismo aquí no he puesto los metilos y esta es la cocaína también relacionada con la Burundanga la verdad que extraña mucho que la Burundanga tenga ese efecto tan potente en comparación con la cocaína o con la tropina claro ¿qué ocurre? mucha gente toma la Burundanga en noches de juerga a lo mejor lleva 16 horas despierto de esas 16 horas son 15 horas bebiendo bebidas de gran integración alcohólica y muy posiblemente el efecto combinado del etanol o el metanol que pueda llevar como trazas contaminantes con la Burundanga con la escopolamina haga ese efecto ¿no? bueno al final queda que los abusos sexuales pues se habla de la droga de la sumisión pues son una leyenda urbana pero también la Burundanga está en el cine por ejemplo en esta película Historia en un detective que es una historia una más película y se le droga con escopolamina que en cierto modo forma parte de ese cóctel que llaman el cóctel de la verdad en la película no queda claro si usan realmente escopolamina pero en la novela sí la novela o sea el guión escrito por el propio Raymond Chandler en colaboración con John Paston pues está basado en una novela del propio Raymond Chandler y ahí sí se menciona que se le droga con Burundanga la química es la ciencia del cambio y por ejemplo el cambio se produce no sé si habéis visto si habéis visto Marte es una película que está muy bien y que además trata casi toda la ciencia muy bien la gente que ha leído la novela dicen que la novela está mejor como no puede ser de otra manera pero sí que ahí en ese momento como él quiere tener agua y en Marte no hay malantiades pues hay que fabricarse el agua y hay una secuencia química muy interesante donde él fabrica agua a partir de la hidracina y además explica paso por paso tengo aquí el clip pero no lo voy a poner explica paso por paso cómo genera el agua por supuesto el agua se genera a partir del hidrógeno y cómo obtienes hidrógeno por el componiendo la hidracina que sí que tiene mucho porque es un combustible la verdad que yo me tomé el tiempo para calcular con la cantidad de hidracina que decía que tenía en los depósitos porque es un combustible para los cohetes con cuántas o sea para cuántas patatas le daba y no le daba para vivir todo el tiempo que estuvo el hombre en Marte claro que cuando la dejaron allí y tienen que volver a por él es que entre la vida y la vuelta se va un tiempo bueno en fin pero bueno es una película que está muy bien las reacciones químicas por ejemplo aparecen con mucha frecuencia en la serie Scorpion que es bueno es una serie que no está del todo mal es muy exagerada son los logros de estos genios y por supuesto en Einstein que no voy a contar nada para no fastidiaros por supuesto cuando uno habla de química de reacciones químicas pues habla de cinética y de termodinámica cinética se puede hablar cuando uno habla de explosiones como habla por ejemplo Walter White en algún episodio de Breaking Bad y para hablar de termodinámica ¿quién mejor que los Simpsons? ¿qué mejor que el sabio Homer Simpson cuando le prohíbe a su hija Lisa construir el móvil perpetuo porque por supuesto no se puede construir el móvil perpetuo porque vamos a encontrar la segunda ley de la termodinámica por lo tanto es una buena oportunidad ley de la termodinámica digamos que la percha voy a ir un poco rápido porque veo que que no quiero entretener mucho otra vez Simpson pues por ejemplo vemos que en uno de los episodios come un perglobo y no le pasa nada el perglobo tiene una sustancia química muy tóxica que es la tetrodotoxina la tetrodotoxina es una de las nueve sustancias químicas más tóxicas que existen esas nueve sustancias químicas que están ahí por sus nombres no puse de la décima porque ya no me cabía pero vamos son suficientemente tóxicas como para que cualquiera de ellas mate a mucha gente son todas naturales algunas son proteínas como la tucina botulínica del botox el famoso botox y otras son moléculas relativamente sencillas pero muy interesantes como la propia tetrodotoxina hay una película un ciudadano ejemplar que no está mal donde uno de los personajes no voy a decir cuál se dedica a matar a gente en plan de venganza y a uno de ellos le mata con la tetrodotoxina la muerte con tetrodotoxina según dicen es muy tremenda porque te empieza a paralizar el cuerpo poco a poco pero tú vas siendo consciente de que estás paralizando que de hecho lo explica muy bien ahí en ese clip de sacado de IMDB entonces uno al final se acaba muriendo porque se le paran los pulmones se le paran dejan de respirar pero mientras tanto es que lo has pasado pero muy mal muy mal pero a pesar de todo la tetrodotoxina es digamos la base para que los químicos desarrollen nuevos agentes analgésicos porque son agentes muy potentes sobre el sistema nervioso central o sea que por un lado lo que te puede matar también te puede cuidar y no es un mensaje homeopático sino que es un mensaje científico la quimiofobia lo que da lugar es por decir bueno en las sustancias químicas y mucho de ello está basado en la creencia de que todo lo natural es bueno y de que todo lo artificial sintético químico es malo bueno pues no porque como os he puesto en la diapositiva anterior todas las sustancias más tóxicas que existen son las naturales para un químico da igual que algo sea natural o sintético lo importante es su estructura química que es la que va a determinar si algo es tóxico o no es tóxico de hecho todo es tóxico hasta el agua hasta el oxígeno que respiramos pero depende de la dosis un 24 o 25% de oxígeno que respiremos en el aire nos va a matar un 19% de oxígeno nos va a matar tenemos que respirar el aire con un alrededor del 21% de oxígeno ocurren cosas como uno se cree que las cosas que vienen de la tradición ancestral al de los chinos que a lo mejor los chinos vivían 40 años y les dían vale bueno fue un poco el chiste que puso al final Enrique de la Rosa sobre la vida sana pero nos moríamos a los 40 años pues por ejemplo una sustancia que se consideraba una planta medicinal que lo curaba casi todo porque estas cosas curan de todo pues pasa a ser un agente cancerígeno y no es raro nosotros los químicos orgánicos pintamos este derivado del antreno de esta manera pero como nosotros los químicos orgánicos nos gusta mover electrones dando lo que llamamos las formas resonantes pues tenemos que esa estructura es igual que esta y ya visto así uno ya ve que esto es una nitrolecina y si uno ve una nitrolecina dice uy eso es un agente electrófilo por lo tanto eso me va a fastidiar unas cuantas proteínas dentro de mi célula por lo tanto mejor no tomarlo y efectivamente esta es la razón por la que esta sustancia es cancerígena esto como también quedó claro el día de la charla de Enrique como no haya un caso muy significativo que salga a los medios públicos pues pasa inadvertido no es que todo el mundo a mi me funciona es que no se que como no se saben los casos en los que ocurren realmente las desgracias y por ejemplo esta de Manolo Tena pues claramente su hermano explica Manolo Tena murió de manera muy rápida porque habían detectado hígado graso y como dice su hermano no quería oír hablar de médicos ni de hospitales y se empezó a tratar con medicina con remedios naturales pues en unos pocos días el hombre murió de ese cáncer igual que el caso de Steve Jobs es un gran tipo Los últimos días del EDN es una película que a mi no me gusta pero que hay mucha gente que le encanta por lo tanto yo aquí no voy a hacer valoraciones si la podéis ver o no ver el último día del EDN es Sean Connery que es un científico esto pasa al principio de la película que está trabajando para una empresa farmacéutica en el Amazonas donde resulta que la gente que vive allí será porque lleva una vida sana no tienen cáncer ni ninguna enfermedad y vamos a ver qué es lo que hace que esta gente sea resistente a estas enfermedades y empiezan a aislar a trabajar en aislando compuestos químicos y resulta que no saben nada de él ya digo que esto ocurre en los primeros 5 minutos de la película no pasa no estoy contando nada que pase en el minuto 10 y entonces el hombre del hombre de pronto recibe una carta de este hombre en aquella época no había correo electrónico y dicen mandarme un ayudante y un cromatógrafo le mandan el ayudante y el cromatógrafo bueno lo querrá para investigar el tío se cabrea porque el ayudante no es un ayudante masculino no va a ser él sino que es femenino esta la actriz esta que los reyes braco yo creo que a mucha gente sobre todo el género masculino le gusta la película por los reyes barbaco como el que posó en Connery y bueno al principio le está muy reticente a trabajar con una mujer un poco machista como no va a ser machista Gisbón entonces al final pues veis que bueno al final como a mitad de la película ya hay muy buena síntonia entre los dos y trabajan en lo que se podía llamar un entorno paradisiaco en mitad de la selva bueno voy a decir lo cojonudo pero no lo digo lo cojonudo de esta película que descubre en el principio activo solamente con un cromatograma bueno cuando Lourdes Ramos el día 2 de noviembre nos explica un poco como se trabaja en química analítica le podéis preguntar si eso es posible pero resulta que el cromatograma es este identifican un pico nuevo y dicen uy la estructura de eso bueno no se ve muy bien la podéis ver mejor a lo mejor es que no he podido sacar una imagen mejor de internet ni he visto el clip de la película para hacer una captura de imagen pero es una estructura complicadísima de hecho no me paro a mirarlo pero seguro que hay hasta un carbono con 5 valencias entonces pero como es posible esa bueno posiblemente me fastidió la película a lo mejor tengo que volver a verla con ojos no científicos a ver si me gusta un poco más lo rey en blanco tengo que reconocer que me gusta muchísimo como actriz y como mujer bueno en cualquier caso aquí hay dos ejemplos de dos productos naturales los dos alcaloides importantísimos no en la historia de la ciencia sino en la historia de la humanidad como son la morcina componente principal del opio y que sirve para calmar como analgésico y la quinina que durante mucho tiempo se ha usado se sigue usando para tratar la malaria ahí están las fechas la morfina se aísla en 1804 y hasta el año 1925 no se conoce su estructura es decir 121 años de investigación para saber qué es lo que tienen eso es el trabajo ahora ya es todo mucho más rápido porque hay muchos más medios más gente trabajando pero esa es la investigación clásica en productos naturales con la quinina pasa algo similar se aísla en el año 1920 ya lo he mencionado en el caso de la moveína de Perkin que estaba motivado por un premio que hubo al primero que la sintetizara porque hubo una una hubo una plaga o no se dice plaga pero bueno de de malaria en el sur de Italia y se decidió bueno pero no hace falta más cantidad de malaria de quinina no la que se aísla del árbol de la quina ¿no? y hasta el año 1940 no se supo su estructura incluida la aceroquímica es decir otros 120 años de investigación no es que esto sea actualmente la investigación en productos naturales que hoy en día es mucho más rápida pero es verdad que en aquella época ninguna estructura propuesta a principios del siglo XX digamos antes del año 1940-50 ninguna estructura se ha corregido hoy en día se publica mucho muchas estructuras de productos naturales y muchas se están corrigiendo porque se entiende a publicar todo muy rápido para hacer eso ya dijo que todas las cosas son venenosas ya he dicho antes que todo es tóxico y bueno voy a terminar con esto porque tengo una diapositiva más pero sí que quiero mencionar otra película donde sobre el lado negativo de la química yo creo que los químicos tampoco podemos descartar bueno no es que toda la química es buena no la química también tiene su parte negativa y de hecho en esta película de Erin Brokowitz tengo también un clip pero no lo voy a poner bueno puedo conocer la historia de Erin Brokowitz porque además es una historia basada en una historia real y trata de un caso de contaminación de unas aguas por sales de cromo y que produce cáncer leucemia y mucha gente de una población eso también son primeros minutos de la película y bueno Erin Brokowitz que se toma el caso como muy a iba a decir a pecho pero bueno aquí en este caso Julia Roberts se tuvo que poner implante para parecerse más a los personajes real pues se toma es una abogada digamos casi una abogada porque claro que está haciendo una suplencia en un despacho de abogados y se toma muy en serio este tema y lo investiga y es la que consigue que el juicio se ganase y en esta película se explica muy bien cómo por qué el cromo es tóxico y se explica muy bien que las distintas especies químicas de cromo por el cromo ser un metal de transición lo que puede tener son varios estados de oxidación cromo cero que es prácticamente inocuo cromo tres que es beneficioso para la salud es un oligoelemento y el cromo seis que es el auténticamente tóxico todo esto se explica en un clic que tengo ahí que también bueno si lo queréis lo podéis descargar de internet y sí que viene bien para explicar un poco pues eso los estados de oxidación de un elemento químico la toxicidad de los metales de los metales en general y de los metales de transición en particular el único fallo que hay en esta película hay que buscar fallo en todos los sitios es que como se lo dicen tan mal en vez de hablar de los estados de oxidación habla de los estados o sea confunde coordinación con oxidación o sea cromo seis es que el cromo le faltan seis electrones pero no tiene por qué estar unido así ligando ese es el único fallito que hay pero bueno se le puede perdonar digamos que es hilar muy fino pero sí que es verdad que a veces ese concepto no está muy bien explicado en clase y a lo mejor ese tipo de material puede ayudar bueno aquí está la secuencia la tabla periódica esto está en internet esto está en la web del curso los Simpsons los Big Bang Theory o esta película que creo que es muy mala yo no ni siquiera me he atrevido a verla pero Ramón Andrade me comentó lo mala que era pero sí que es verdad que gracias a que esta gente sabe conoce la tabla periódica y las propiedades de los elementos químicos es capaz de librarnos de una amenaza o invasión alienígena simplemente sabiendo jugar con el fósforo y con el nitrógeno bueno no sé si merece la pena verla yo ya digo que no me he atrevido en alguna serie en algún capítulo de Big Bang Theory presume sobre todo Sheldon desconocerse muy bien la tabla periódica los elementos químicos iba a hablar de cristalografía ¿por qué? porque los profesores que estéis aquí creo que con la cristalografía podéis hacer muchas prácticas yo os recomiendo bueno tengo una secuencia de Superman que no voy a poner cuando convierte el carbón en diamante sirve para hablar de las formas salotrópicas del carbono lo que sí quiero hablar es del concurso de cristalización en la escuela y animaros a que preparéis actividades para el concurso uno se lo pasa muy bien preparándolas ya digo que son prácticas muy baratas se pueden hacer con material de cocina y también recordaros que en el curso en noviembre el 23 de noviembre Martín Martínez Ripoll nos dará una charla sobre cristalografía en nuestra vida cotidiana y en enero el 11 de enero Josefina Perles también cristalógrafa pues dará una participará en la mesa redonda sobre enseñanza de las ciencias y bueno recordar que el premio nobel de química que se anunció ayer no es sobre cristalografía pero sí que es verdad que sobre microscopía clioelectrónica que ahora mismo muchos cristalógrafos de sólidos están empezando a utilizar como una herramienta para determinar la estructura de biomacromoléculas esto es una cosa que no vamos Lucy es una película que ahora mismo habéis visto incluso hasta os ha gustado no está del todo mal claro yo me cabré mucho con el cartel o sea amplió ahí la zona del cartel esa de allí de la izquierda bueno la película muy fantasiosa pero bueno es casi de ciencia ficción pero a mí lo que me cabrera de todo esto es que joder aquí hay un montón de nitrógenos pentavalentes con cinco valencias y en cambio tienes aquí unos solo con dos valencias es que no puede haber pagado 100 euros a un químico para que le corrigirse la estructura del cartel es que esto se ha difundido por todo el mundo hay que decir que a veces se cometen estos errores y los cometen se intencionalmente esto no y por supuesto si no está Samuel L. Jackson y hemos hablado de más de dos películas está Morgan Freeman en esta ¿hay aquí alguna haciendo la tesis? ninguno pues entonces esto no va a servir de nada con lo que lo pasa son las etapas por las que uno pasa al hacer una tesis pero como no hay gente a lo mejor la gente que ha pasado por la tesis puede reconocerlo la primera cuando uno empieza la tesis uno se siente como Braveheart haciendo la proclama de que vamos a comernos a los ingleses y tal y cual la primera año de tesis sobre todo en química orgánica uno hace muchas cromatografías y las hace en columna y como Rick y el comisario en el final de Casa Blanca dice una otra columna creo que este es el comienzo de una bella amistad el primer año cuando ya uno ya ha hecho mucha cromatografía se ha manchado mucho mucho material de vidrio ha tenido que lavar muchísimo porque la química especialmente la orgánica es hacer deshacer tirar por la pila y ponerte a lavar entonces casi siempre luego todo se enjuaga con acetona por lo tanto hay que acordarse de Apocalipsis Now y del teniente coronel Willard cuando dice me encanta el olor a acetona por las mañanas huele a limpio el segundo año el tercer año el segundo año de tesis cuando uno ya está metido en todo el mogollón de la tesis que no da abasto a llegar a hacer los cursos a los seminarios a tal y cual pues que vas a decir lo de Apolo 13 frase que nunca dijeron los astronautas pero que si sale la película Houston tenemos un problema en el tercer año de tesis cuando ya parece que la tesis debería estar casi terminada pero parece que todo está mucho más lejano uno pues volvemos a Apocalipsis Now pero esta vez con el coronel Kurtz el horror el horror es la frase que dice Marlon Brando en la película cuando ya uno por fin tiene toda la parte experimental y se tiene que poner a escribir se tiene que dedicar en eso y de abril a ti de amigos de bares de juergas y tal por lo tanto viene muy bien la película Resplandor todo trabajo y nada de juegos hace a Jack un chico aburrido ya has presentado la tesis y tienes que elegir un tribunal para que te la judie ¿no? entonces ahí no eres tú el que dice la frase es tu jefe entonces que mejor que Michael Corleone en la segunda parte del padrino cuando dice ten cerca a tus amigos pero aún más cerca a tus enemigos o sea que lo pensé cuando los delijan para estar en un tribunal de tesis por supuesto después de la defensa te crees el rey del mundo como es el personaje este de Titanic con Leo DiCaprio ¿no? y ya en la fiesta pues te sientes gladiator ¿no? y eres capaz de comerte el mundo bueno yo creo que efectivamente esto que está sacado de esa página web pues representa muy bien las etapas de una tesis os recuerdo que dentro de dos semanas tendremos a Maite y a María Teresa Villalba y dentro de tres a Pilar Tiembro y bueno muchas gracias por vuestra atención espero no haberos aburrido porque me han rodeado muchísimo sí ¿tenéis preguntas? bueno yo andaba a pasar el micrófono si tenéis preguntas o comentarios hola yo tengo dos propuestas yo soy Manolo químico-industrial yo tengo dos propuestas una película que además está basada en el hecho histórico que es el aceite de Lorenzo Nick Nolte y Susan Sarandon en el que deja de nuevo a la profesión médica la deja por los suelos ¿no? porque tiene que ser un ajeno a la química y a la medicina el que encuentra la solución para su hijo y como no ha habido casi ninguna española quizás esta te gusta porque es de tu periodo Calabuch de Pepi Sber que narra la vida de un científico que es que muy acusado por el sistema Edmund O'Brien el científico exacto vale sí bueno ya he dicho al principio que iba a estar aquí una hora y pico al final una hora y cuarenta minutos hablando y ya dije que podía estar una semana fácilmente el aceite o sea el aceite de la vida que se llega el título de la idea Lorenzo Hoyle Susan Sarandon es una película que a mí también cuando la vi por primera vez me impactó bastante y la vi en un momento en el que yo ni me preocupaba si había ciencia o si había química en las películas y ahora la he vuelto no la he vuelto a ver pero sí que he vuelto digamos a retomarla y de hecho tengo que escribir algunas cosas sobre cine y es una de las películas en las que cuando hablo de la parte del desarrollo de un fármaco o los compuestos biológicamente activos menciono es verdad que ya es un hecho real con lo que uno siempre a ver es un hecho real pero como también dice mi amigo Ramón Andrade una película es una película y aunque esté basada en hechos reales pues siempre hay un un cierto toque de fantasía de ficción y tal el caso es que por desgracia en la enfermedad que padecía Lorenzo creo recordar sirvió un poco para aliviarle los síntomas o sea la idea se basaba en algo que ahora mismo se está investigando mucho yo no sé si a raíz de a ver ellos se basaban creo recordar en la película ellos se basaban en unas investigaciones en las que se decían que los los triglicéridos que he mencionado al hablar del cacao tenían un efecto neuroprotector entonces ahora por ejemplo hay mucha gente que está investigando precisamente el papel de los triglicéridos y del colesterol hay que recordar que el colesterol acaba de marchar a lo que me dijo decía que marchara a las 8 pero os digo que Álvaro va a hablar de una charla que va a ser el colesterol el bueno el fue y el malo el colesterol es fundamental para la vida porque forma parte de las membranas celulares pero además el colesterol es capaz de interaccionar con muchas otras moléculas y cuando uno trata por ejemplo creo que lo hablamos el otro día cuando uno trata con fármacos que tienen que llegar al cerebro se encuentra con la barrera hematoencefálica entonces como no disfraces a esa molécula activa para 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 que sea capaz de cruzar esa barrera pues resulta que se te queda en el torrente sanguíneo y no llega donde tiene que llegar ahora me estoy acordando que también es otra película que tengo siempre en mente pero casi nunca menciono es despertares la película basada también en un caso real de Oliver Sacks un gran amante de la química y recomiendo que si no habéis leído que leyes el tío el tío Wolframio perdonad el tío el tío el tío vamos a decir y y él le pasa o sea él tenta curar y consigue un éxito limitado en el tiempo sobre todo a los enfermos de Parkinson como suministrándole dopamina pero claro la dopamina es que no cruza la barrera hematoencefálica por lo tanto esa puede ser una estrategia para tratar a enfermos de Parkinson pero que tiene un recorrido de corto plazo pero sí que es verdad que ese tipo de resultados pueden favorecer que haya investigaciones y sobre lo de Calabuch mira que he mencionado bienvenido Mr. Marshall es que me gusta mucho más bienvenido Mr. Marshall y sobre todo Plácido que Calabuch Calabuch la vio una película un poco sensiblera para ser de Berlanga entonces bueno no es mi preferida pero es verdad que se puede citar lo que además creo que el mundo bueno siempre Pepys Verde siempre está maravilloso José Luis O'Horre de Torero allí en Mala Muerte también y Edmund O'Brien que es el sabio que es el científico de la NASA al que está buscando todo el mundo pues se refugia en Calabuch de momento Gerona España y allí pues construye o diseña los mejores fuegos artificiales bueno de hecho si te has fijado también cuando hablo de los explosivos no lo he mencionado por ir un poco más deprisa pues sabía que tenía mucho tiempo para hablar o sea mucho material para hablar la imagen que está a la derecha abajo son fuegos artificiales porque realmente eso también es una digamos una aplicación de los materiales que llamamos energéticos sí sí pero gracias por el consejo sobre todo de Calabuch que no le tenía ya la lluvia en la cabeza y además el otro día que yo di esta charla bueno una charla que era sobre ciencia un poco distinta esta y cine alguien me dijo bueno y no ha mencionado ninguna película española y tal digo bueno hay alguna pero y no me acuerdo de Calabuch pero Calabuch es una que voy a voy a incluir para por lo menos hacer un poco de patria ¿no? aquí ¿cómo empezaste esa te ves todas las películas y estudias ¿cómo lo haces? me da casi hasta vergüenza decirlo porque sobre todo porque se está grabando ¿no? a ver yo yo creo que he mencionado que yo antes de dar charlas sobre esto claro casi de lo que más hago porque cuando yo hago tú sabes también porque me lo has visto ¿no? cuando la gente me invita a dar una charla yo le suelo yo soy como el como el como el representante de mercería que hago un muestrario de charlas en vez de botones ¿no? y digo pues puedo hablar de eso y la química del cine o la ciencia del cine porque ya estoy hablando también un poco de ciencia es una es un tema que a la gente le suele gustar que hablen de eso ¿no? y entonces ¿cómo empecé? empecé en el año 2012 creo que fue 2013 que Quique Royuela me dijo ¿por qué no hablas de química y cine en una actividad que teníamos en la semana de la ciencia en el National Geographic y allí más o menos me lo preparé la base era Breaking Bad que yo no había visto aún pero todo el mundo hablaba de Breaking Bad y me dice pero tú eres químico ¿no has visto Breaking Bad? no, no la he visto tal, no sé qué ya la veré cuando la pongan en la tele y estas cosas ¿no? y de los Simpsons que sí que había visto pero los Simpsons como hay dos mil episodios yo había visto algún episodio suelto y tal y bueno me lié la manta a la cabeza y me puse a hacer esto ¿y qué hago? pues yo hago yo cuando veo una serie suelo tener un papel al lado y digo el mentalista temporada 7 bueno no hubo 7 temporadas temporada 6 episodio 7 habla de tal y cual bueno digamos que voy haciéndome así mi base de datos y también sabe que yo tengo buena memoria y me suelo acordar pero tengo que tomar nota porque si no mezclo sobre todo series y así es como lo hago luego me ha pasado pues eso yo películas que sé que de un modo o de otro hablan de ciencia intento volver a verlas ¿no? me pasó el otro día hace unas semanas hablando con Maritere Molina es que yo quisiera volver a ver el hombre del traje blanco y me dice pues yo te la puedo pasar y tal entonces me la pasó y ha sido pero vamos esa película es muy evidente que la química tiene un papel pero hace poco me trae un rollo de James Bond que no soy nada aficionado a James Bond pero en los comentarios que os he hecho antes podéis deducirlo desde Rusia con amor porque en algún sitio leí que a la gente la matan con tetrodotoxina y yo digo pues tengo que verme la película y creo que al final pero yo creo que no lo mencionan no mencionan para nada tetrodotoxina al final matan a alguien bueno James Bond siempre matan a alguien ¿no? y además con ese título desde Rusia con amor bueno el caso es que a veces me tengo que tragar con la película a veces a ver yo intento más que ver yo lo que hago es escuchar la película porque estoy haciendo otras cosas ¿no? entonces si hay algo como son películas que a lo mejor ya he visto y tal ahora lo que más tiempo me lleva son las series yo por ejemplo de G News no he visto nada más que de momento el primer episodio lo tengo ahí todo pendiente entonces bueno así va la cosa pero es inabarcable porque cuando uno o sea si uno se pone por ejemplo a mirar detalles como las drogas en el cine es que no acaba y fijaos que no he mencionado para nada ninguna serie tipo CSI y los forenses están en todos los sitios esta mañana veía ahí una porque hace un día haciendo zapping veo que en esta serie que nunca había hecho yo ningún episodio de estas dos policías de Boston Richo Lee y Niles y digo y empiezan a hablar de las arcillas y del cortisol y digo ay pues me lo voy a grabar este programa y lo vi esta mañana pero esa gente bueno no está mal y vale para hablar del cortisol y tal y es una serie ya a él es forense una serie más de forense Bones le he visto a un trozo suelto me gusta la serie Bones CSI he visto sueltos es que si me metiera solamente con CSI ya con CSI solo ya se cubría todo el expediente entonces los forense los tengo los de juguera igual que dejo fuera por eso alguien me lo pregunta y le contesto la ciencia ficción no me meto en ciencia ficción puedo hablar de películas porque hay muchas películas que la gente considera ciencia ficción me dicen Star Wars no Star Wars para mí no es una película de ciencia ficción es una película de aventuras igual que puede ser Robin Hood la de Errol Flynn de los años 40 o 50 pero bueno como me gusta el cine pues no me cuesta gran esfuerzo y suelo verlo el cine solo en televisión ya no tengo tiempo de salir al cine porque luego encima me cabreo viendo la película esta que se llevó el último Oscar y que me tomé alguna nota y pues se hablan de tal droga no sé qué pero no me gustó nada la película bueno a lo mejor a la gente le gustó pero a mí no me acuerdo ni cómo se llama o ese título ¿alguna pregunta más? Hola buenas tardes me voy a remontar al inicio de la charla has comentado que entre ciencia y tecnología que muchas veces no había gran entendimiento pero yo tengo la idea contraria yo soy tecnólogo con todo temas de tecnología y para mí la ciencia es la base de la tecnología y la tecnología es el soporte para que avance la ciencia en nuestros días sin duda alguna sin duda alguna eso es así y siempre ha sido así o sea como has dicho la tecnología lo que tiene que hacer es aplicar los conocimientos de la ciencia y gracias a esa base tecnológica los científicos podemos hacer por ejemplo lo que yo mencionaba al principio del premio Nobel de física de este año sin duda alguna en la época de Albert Einstein ni Einstein pudo imaginarse que podía construirse un interferómetro como el que se ha construido para medir las ondas gravitacionales se ha conseguido gracias a los avances tecnológicos es decir la ciencia se ha aprovechado la tecnología la Guasier fue lo que fue gracias a que él tenía más tecnología empezando por la balanza que tenían los químicos anteriores a él pero hoy en día de verdad que existe una separación enorme entre la ciencia y tecnología existen no debería existir pero por desgracia existe y hablamos muchas veces lenguajes distintos yo tengo una charla que es un poco sobre cultura que a lo mejor la menciono ese tipo esa diapositiva empiezo hablando del tema de las dos culturas de Snow la famosa conferencia de la red del año 59 y en esa conferencia él hablaba por desgracia de que había dos culturas una científica y una humanística y yo eso digo que por desgracia hoy en día no es que haya dos culturas sino hay cinco culturas pues tenemos la científica la tecnológica la digamos literaria la artística que tampoco se entiende mucho con los literatos y luego ha surgido una quinta cultura que es la de las ciencias sociales todo el mundo habla con total conocimiento de hipotecas subprime de prima de riesgo y tal pero efectivamente ahora mismo no hay una gran conexión entre ciencia y tecnología cuando la ciencia era solo ciencia era todo como mucho más directo ahora como tenemos la I de investigación la B de desarrollo y de ahí pequeñita de innovación uno no sabe si está innovando o está haciendo tecnología o está haciendo ciencia bueno yo estuviste en la conferencia de Javier García Martínez él claramente hace una investigación básica que ha tenido aplicaciones industriales pero él en ningún momento mencionó un desarrollo si te acuerdas en ningún momento de desarrollo que hubiera que recurrir a un ingeniero y habría que recurrir deberíamos tener aún más esa interacción evidentemente la diferencia que hay entre ciencia y tecnología es menor que la que hay entre ciencia y humanidades humanidades en el sentido de literatura aunque Jordanda demostró otro día que no que hay bastante conexiones si uno quiere buscar esas conexiones pero sí que es verdad que existe esa y se ve muchas veces en la manera en la que se publican las cosas en cómo se investiga los modos de investigar cómo se valoran unas cosas y otras a nivel académico empieza a haber también un salto grande Yolanda por ejemplo está en una universidad que podemos considerar tecnológica ¿no? Yolanda como una politécnica digamos bueno la investigación allí básica como no la hagan cuatro químicos no se hace y luego ¿qué interacción tenéis con los ingenieros? Y están en la misma universidad Por desgracia está empezando a haber ese tipo y empezamos por la formación porque resulta que los ingenieros aunque les explican por los nuevos planes de estudio les explica ciencia básica o sea física química y matemáticas son asignaturas que no les suele gustar mucho ¿no Yolanda? Bueno tú que eres profesora de química los de primero de ingeniería ya nos dirás ¿no? Bueno depende hay de todo pero si es verdad ¿no es considerado normas asignaturas base que tampoco es exponente de lo que yo? O sea yo creo que ahora mismo la gente joven no sé si los profesores de secundaria aquí ahora mismo lo pueden decir la gente joven también los jóvenes pero bueno también es normal tener dos horas aquí ya es mucho ¿no? aunque haya un joven por aquí y tal que o sea cuando están en bachillerato se piensan que ingeniería es que prácticamente al día siguiente van a empezar a diseñar o ingeniería o arquitectura y eres arquitecto que vas a empezar a diseñar el Guggenheim al día siguiente o ingeniero que vas a empezar a diseñar el próximo cohete que va a ir a Saturno ¿no? y para llegar a ese camino hace falta mucho recorrido por eso la película Apolo 13 que yo cuando hablo de muchas veces de los logros de la ciencia o cuando hablo por ejemplo de ciencia y cine no solamente de química y cine suelo poner la película Apolo 13 porque digo es que fijaros o sea os fijáis cuando la gente dice no es que hemos sido capaces de mandar el robot de este rover a Marte a 180 millones de kilómetros y ha caído en el sitio donde habíamos dicho que iba a caer bueno son las leyes de Newton si hay que refinarlas un poco con las de la teoría general de la gravitación perfecto pero es que lo importante de todo esto para mí el hecho más significativo en la historia de la navegación espacial fue cuando se recuperó a los astronautas del Apolo 13 la historia real que está muy bien contada la película excepto algún algún guiño de Houston tenemos un problema es que los científicos de la NASA o sea si a ti se te rompe el coche camino de tal sitio o piensas que empiezas a tener una pequeña avería ¿qué haces? vuelves a tu base de partida lo normal es que uno piense pues venga volver rápidamente a la Tierra y a ver cómo recuperamos no, no es que dijeron es que tenéis que seguir hasta la Luna y cuando lleguéis a la Luna el impulso gravitatorio que os va a dar la Luna os va a mandar a la Tierra o sea fíjate el poder de la ciencia el poder de las leyes de la gravitación de Newton pero es que en aquella época ciencia y tecnología eran de la mano o sea lo que pensaba los científicos basados en sus matemáticas y en sus leyes de la física el ingeniero era capaz de ponerlo por escrito hoy en día creo que existe o sea existe una barrera en este sentido se está viendo en muchas empresas donde no hay mucha conexión entre la parte bueno primeramente porque muchas empresas ya no están invirtiendo en ciencia básica eso que yo mencionaba antes de Dupont con Carver pocas veces nos preocupamos yo creo que hay una y esa barrera hay que volver a cerrarla o sea esa brecha hay que volver a cerrarla dice ¿se estudia en la carrera de química algo sobre ingeniería de software? que yo sepa ¿no? algún no no en ingeniería química sí en ingeniería química sí y ahora se emplea si se puede se estudia si estudiaron la programación Fortran en mi tiempo no era optativa era algo que tenía que hacer yo creo que si tienes una especialidad orientada depende ya de la facultad de la universidad correspondiente si está orientada a la química cuántica posiblemente también tener algún fundamento de computación a nivel de de software de manejo de software no construir un ordenador ¿no? yo creo que pero en general no en general no yo creo que esa era la pregunta vamos no sé si contestamos o qué dentro de dos semanas viene Maite que como es vice decana de la facultad de química de la competencia a lo mejor le podemos preguntar a ella ¿no? Álvaro que es profesor allí en la competencia a lo mejor también lo podría haber dicho pero a mí en los planes de estudio excepto en ingeniería química como decís no se estudia ¿no? y como trativa Yolanda en vuestra facultad o en vuestra universidad es obligatoria en la ingeniería es obligatoria es una asignatura obligatoria yo quería pues poner aquí sobre sobre la mesa un tema que me interesa y me preocupa que puede estar relacionado con el cine o no es una cuestión social la cantidad de científicos no solamente químicos que mueren es una barbaridad que mueren dices sí, sí que mueren en extrañas circunstancias es que no no había dicho no había terminado la frase que desaparecen que tienen accidentes que son agredidos robados por no se sabe muy bien quién y sea hay que desaparecen en un vuelo como el 747 los científicos de freescale me parece que eran o sea hay una sinestrabilidad en la digamos en la profesión de científicos innovadores que hace sospechar que lo que le pasó a Autobot Diesel que dicen a ver que descubrió el modo de utilizar el diésel el ciclo diésel en un motor de aluminio que al ser más ligero podría ser utilizado en aviación se dice que este hombre se fue en barco a vender ese ese invento a los ingleses y misteriosamente una noche cayó por encima de la borda y se ahogó en el mar es decir que esta temática que se puede llevar a la ciena obviamente es una temática que no se incide yo creo que se pase esos laia pero creo que no se toque las jóvenes generaciones que lleguen a un invento o un descubrimiento innovador deberían tenerlo muy presente muy presente a ver no desagres a la gente a ser bien dívida yo creo que es verdad que ha habido algún caso lo que pasa yo creo que no está demasiado bien documentado casi ningún caso de estos que existen a ver donde algún científico sí que ha sufrido consecuencias de ser un científico especialmente eso ocurría era muy frecuente lo que ocurría en la Unión Soviética de Stalin sobre todo lo que estaban trabajando en en fisión nuclear en la bomba atómica entonces en ese caso sí que algún caso documentado pero también es verdad que como no es que el régimen soviético diera mucha publicidad a esas hazañas que hacían de yo que sé bueno últimamente no el régimen soviético pero casi que mueran periodistas que también se ha una profesión de riesgo por el polonio por ejemplo pues claramente pues dices vale sí puede haber estos casos yo creo que hombre a ver eso se daba en aquellas circunstancias dices tú no hay películas bueno pues por ejemplo Cortina rasgada de Hitchcock bueno no es que trate ese tema pero bueno sí que trate un poco ahí el equilibrio de fuerzas norte o sea este oeste los científicos emigrados y que puedes morir en cualquier momento o en la película que también puede pasar por ser de Hitchcock pero no es de Hitchcock es de Mark Robson que es el premio que tiene que ver con los premios Nobel que se reparten ahora bueno será el 10 de diciembre y es también como se suplanta a un físico que va a recibir el premio Nobel de la ceremonia de entregar los Nobel y bueno ya no cuento más porque tampoco como realmente es un físico que está implicado pero bueno ahí también hay la imagen de la digamos de la Europa del Este frente al mundo occidental como podemos consentir que le den el premio a alguien que ha abandonado nuestras filas y tal a mí me gustaría saber qué está ocurriendo en Corea del Norte porque en Corea del Norte para hacer el desarrollo nuclear que dicen que tienen aunque solamente sea cierto una décima parte de lo que dicen que tienen ya es un desarrollo nuclear muy elevado esos científicos cómo están viviendo o en la China de Mao o no la China es un país muy abierto y como hoy comentaba Carlos Elías en que le han entrevistado la aventura del saber pues China es que se está expandiendo pues si le entras también tenía una ciencia poderosa pero que a lo mejor era muy dirigida al servicio de las ideales comunistas bueno no sé pero es un tema que a lo mejor habría que mirar ¿no? que mirar de hecho la serie esta de Einstein que toca muchos temas uno de los que toca precisamente es cómo una persona puede morir por radiación alfa a ver la radiación alfa no es peligrosa es la que es la que están normalmente los detectores de incendios de con óxido de americio ¿no? pero claro si es interna sí porque el bombardeo de partículas alfa núcleos de helio en nuestro organismo al final lo que hace es que te produce un sobrecalentamiento y te mueres porque te mueres pues hay un episodio que es el segundo episodio pues donde muere un científico porque le envenenan con agua tritiada emisor alfa de partículas es exagerado porque realmente el agua tritiada prácticamente su radioactividad es muy leve ¿no? pero bueno bueno pues son esas cosas ya no cuento más ya digo porque no quiero tampoco desvelaros muchas más cosas pero son esas cosas que vale bueno pues la verdad que sí que a lo mejor no se ha tocado demasiado este tema o simplemente no se ha mirado si se ha tocado ¿no? porque siempre ha sido un tema un tema muy delicado para mí siempre la película que describe mejor las relaciones norte-este-oeste es sin duda alguna que yo la pongo siempre en mi charla sobre química y cine ¿no? pero esta vez como tenía tanto la he dejado fuera es la película 1-2-3 de Billy Wilder si la habéis visto seguro que ya os estéis riendo porque para mí es la película más divertida de la historia o sea lo tengo que decir así lo que pasa es que también es verdad que a lo mejor a la gente joven no les llega tanto porque trata de una época que es justo la época previa a la construcción del muro de Berlín del director de la fábrica de Coca-Cola en Berlín oeste al que le quieren comprar los rusos o los soviéticos la Coca-Cola para llevarse a producir a la Europa comunista ¿no? y entonces yo creo que con la ironía de Billy Wilder pues nadie mejor que él para tratar la relación este o este como en esa película en tono de humor no hay ningún científico que muere pero sí que incluso en esa película da pie hablar de química cuando uno habla de la fórmula de la Coca-Cola ya no digo más hay un caso no sé si lo tiene registrado de un científico que bueno se hablaba para que le podían dar el premio Nobel Don Wiley que trabajaba con Jack en dos ramas con Jack Strominger y tenían unas publicaciones tremendas un cristalógrafo que fueron los que el equipo que cristalografió y fue un antes y un después en la inmunología las proteínas de histocompatibilidad las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad y muría en circunstancias también muy extrañas y se especuló mucho o sea porque fue una cosa tremenda estaba en una en lo mejor de su carrera se hablaba de él como un posible premio Nobel estaba en una cena con colegas se fue de la cena sin saber muy bien por qué y se apareció el coche en ignición en un puente en la base que sobre el Mississippi y su cadáver unos días después apareció 500 kilómetros más abajo y bueno se especuló no sé si lo tenía registrado pero ya como te veo que tienes cierto registro te animo a que yo me refiero al occidente lo que pase lo que pasa en la Unión Soviética no lo sabemos yo me refiero al occidente es decir que en occidente está habiendo un montón de casos como el que ha contado aquí el contratulio es decir hay programas yo soy una persona de mente abierta me considero científico pero escucho programas como por ejemplo el de Iker Jiménez y tiene una serie de relatos dando nombres de que no es ni uno ni dos ni veinte ni cien científicos en Estados Unidos en Europa muertos en circunstancias muy muy extrañas entonces a mí me da que pensar hay una empresa española que se llama que se llama Grafenano que ha hecho un invento disruptivo que es fabricar las minas de Grafeno con las que se pueden hacer supercapacitores que se cargan muy rápidamente que es la solución del coche eléctrico porque tú puedes meter un montón de energía en una cosa pequeña y ligera y que se cargue rápidamente pues ha hecho ya presentaciones y dice tener y dice tener un acuerdo con una empresa china o sea Chuni o Chubi para fabricar estas baterías y ¿quiénes son los que llevan adelante el invento? pues dos personas que trabajaban en seguros digo no me mates o sea dos administrativos y dice no es que pidieron unos informes a unos químicos de la Universidad de Ciudad Real o de Córdoba Ciudad Real y no están actuando porque son de seguros como proxys o como testaferros de alguien por detrás que no quiere dar la cara porque no se le cepillen porque vamos esto va a acabar si es cierto con el negocio de las siete hermanas vamos de las empresas petrolíferas es decir si hacemos un coche eléctrico barato y asequible y eficaz pues acabamos acabamos con el coche de gasolina es muy fácil que para mí estas personas sean testaferros porque yo no los considero que puedan tener la capacidad para meterse en ese fregado sin tener de dónde salen esos conocimientos técnicos yo me lo planteo y digo esto es como en consecuencia de esos conocimientos técnicos no sé lo sabemos Martín sí lo conozco pero como se está grabando no puedo hablar ahora cuando acayamos te lo digo porque no puedo hablar ¿alguna pregunta más? pues agradecemos a Bernardo esta magnífica exposición y esta magnífica conferencia con un fuerte aplauso vale aplausos 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 con un fuerte aplauso